Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidos también a todos los que participáis en esta clase en abierto. Para hoy vamos a hablar de una introducción al marketing, vamos a hablar de marketing a modo muy introductorio. A los que sois invitados de fuera os presento a mis alumnos, son alumnos del MBA Full Time y esta es la tercera clase que hemos dado este año nada más, es decir, estamos todavía introduciéndonos en la materia. Esto significa que hasta ahora lo único que hemos hecho es entrar en el marketing intentando entender cómo es el consumidor del siglo XXI, cuáles son los drivers, cuáles son los móviles que le mueven realmente a elegir a tomar unas decisiones u otras y hemos empezado también con los alumnos a trabajar el plan de marketing, que es algo troncal en la asignatura de marketing, es decir, ellos empiezan desde la primera clase hasta la última clase que tengamos en el mes de marzo, a finales de marzo, a elaborar un plan de marketing de un producto completamente nuevo, producto, servicio, cualquier tipo de bien y lo que están haciendo es trabajando en parejas, han elegido ellos un producto, hemos testeado que ese producto realmente sea válido para hacer el plan de marketing y están aprendiendo un modelo de learning by doing, es decir, de aprender la asignatura haciendo, porque creemos que es en la escuela lo que mejor nos puede funcionar para que nuestros alumnos realmente se vayan del programa del MBA realmente habiendo hecho algo parecido a modo de simulación y de simulador de lo que se hace realmente en el mundo empresarial después fuera. Dicho esto, voy a empezar la clase de hoy, simplemente lo primero presentarme para aquellos que sois invitados y no me conocéis, me llamo Fernando Botella, realmente mi formación es la biología, soy biólogo experto en sistema nervioso central y esto me llevó en un momento determinado, lo diré muy rápido, mis alumnos ya me conocen mucho, pero me llevó en un momento determinado a trabajar en toma de decisiones, tuve la suerte de pasar por Estados Unidos y trabajar en toma de decisiones, me hizo venir a España y dedicarme ya al mundo de los negocios y llevo pues unos 35 años dedicado al mundo de los negocios, primero durante 27 años dirigiendo una multinacional farmacéutica aquí en España y luego el resto del tiempo pues trabajando como consultor en estrategia, en agencias de comunicación y publicidad que tengo con otros socios y en una empresa de formación y desarrollo de directivos que se llama ZincanAction. Tengo el gusto también de ser profesor en algunas escuelas de negocios y universidades en diferentes partes del mundo y entre ellas EOI Escuela de Negocios que es en la que estamos hoy y un placer enorme de estar con todos vosotros. Simplemente una pequeña introducción para aquellos que no me conocéis y que sois invitados a la clase. El marketing del siglo XXI es una función empresarial cuyo objetivo clave es centrar en el centro de toda la organización al cliente, esto es algo que mis alumnos ya lo hemos trabajado, lo saben muy bien, ¿es así Irene o no? ¿Cuál es el objetivo fundamental del marketing en el siglo XXI, Irene? Llegar al cliente. Llegar al cliente, exponer al cliente como el centro de toda la organización. El marketing que estamos viendo en la escuela, el marketing que vamos a ver en el programa y el que os voy hoy a introducir, es un marketing que tiene que ver con entender que el cliente que está en el centro de la organización forma parte de una función estratégica empresarial. Es decir, no vamos a hablar de marketing desde el punto de vista de departamento de marketing, no solamente de product manager, no solamente del director de marketing, sino del marketing como función estratégica. ¿Hay alguno de mis alumnos, por favor, o de los invitados que quieran decirme por qué me atrevo a decir que el marketing es una función estratégica? ¿Álvaro? ¿Por qué es una función estratégica? ¿Hay alguien que quiera decirme por qué pensáis que el marketing lo vemos en la escuela como una función estratégica? ¿Muy cercano a la innovación y desarrollo? ¿Venga? Ramón. Antes de realizar un producto tienes que saber qué es lo que va a funcionar y entonces tienes que hacer un estudio de qué vas a desarrollar antes de desarrollar el propio producto. Antes de desarrollar el propio producto. Tienes que hacer un estudio y además un estudio que la información te la va a dar ¿quién? El consumidor. El consumidor, el cliente. Pero hay una razón mucho más evidente. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿El marketing es una función estratégica en las organizaciones? Porque en función de, perdón, de lo que salga en el mercado tú puedes programar la visión, la emisión, los recursos que tienes que emplear, las personas, etcétera. Exacto. Porque programas todo en base a lo que recoges en el mercado. Es una función estratégica en las organizaciones y no solamente un departamento porque toda la organización tiene que estar enfocada al cliente. Si hemos dicho que el cliente es el centro de las organizaciones, toda la organización tiene que hacer marketing. Marketing tiene que hacer la persona que está en recepción. Marketing tiene que hacer el señor que es el director financiero de la empresa. Lo cual no quiere decir que un profesional que trabaje en el departamento de marketing no tenga que saber finanzas. Marketing es una función estratégica en las organizaciones porque es la función que nos ayuda a generar valor. Valor para todos los stakeholders, valor para el consumidor, valor para la propia organización, valor para todos los que formamos los proveedores, todos los que formamos la organización. Así que el marketing, que tiene muchas definiciones y que en clase vimos muchas, ya no es una definición antigua en el siglo XXI que tenga que ver solo con satisfacer las necesidades del consumidor. Esas definiciones que se ven en los libros, ¿verdad? Muy pasadas de moda. El marketing como un arte, dicen algunos, una ciencia orientada a satisfacer las necesidades del consumidor. No, es una función estratégica. Es decir, cualquier parte de la organización está orientada a atender al consumidor y eso es la función básica del marketing. Por lo tanto, el consumidor está en el centro de todo, está en el centro de finanzas, de marketing, departamento de marketing, de atención al cliente, de recursos humanos. ¿Sabéis por qué? Hay un elemento fundamental que lo justificaría. Sería suficiente razón. Todas las nóminas en una organización quien las paga es el cliente. No es el departamento de recursos humanos ni de personal el que nos va a pagar la nómina a final de mes. Es el cliente. Por eso es muy importante que en el siglo XXI las empresas empiecen a pensar que es mucho mejor tener fans que tener clientes. Y es mucho mejor tener un fan porque un fan estará dispuesto no solamente a perdonarte si te equivocas en algo asumible, sino además a seguirte y a hablar de ti todas las veces que pueda. Por eso cada uno de vosotros, ¿verdad? Cuando sois fans de algo, por ejemplo del Madrid en este fin de semana, a pesar de eso seguiréis encontrando justificaciones razonables para decir que un mal día lo tiene cualquiera. ¿Sí o no? Bueno, ya no os quiero decir nada si sois del Atlético Madrid. No solo por lo que ha pasado este fin de semana, sino por el acúmulo de hechos, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, al final, cuando alguien es fan de algo, por ejemplo de un determinado cantante, es capaz de irse a la puerta a esperar el concierto un día antes. ¿Qué significa eso? Significa que está dispuesto a dar todo por ese producto, por ese servicio. Esto sería una exageración de la definición, pero lo hago desde la exageración para que tengamos el concepto. El concepto es en el siglo XXI las empresas nos interesa, les interesa tener fans. Es mucho mejor. Un fan que ha ido a un concierto donde el cantante se ha equivocado en algo, el sonido no ha sonado bien, siempre dirá cuando sale, al final, bueno, un mal día lo tiene cualquiera. Alguien que es fan es capaz de ir a un parque de atracciones como es Disney y es capaz de estar más de dos horas haciendo una cola para entrar a ver una atracción determinada. ¿Por qué? Porque es un fan. Ese sería el sumus, de alguna forma, que pediríamos en las organizaciones, ¿verdad? Tener clientes que nos sigan así. El cliente es el centro de la organización. Por eso la definición fundamental en el siglo XXI del marketing pasa por la siguiente. El marketing es una función que se encarga de generar valor para todos los stakeholders en los mercados. Valor. Pero claro, definamos entonces qué es el valor. ¿Hay algún alumno que me pueda decir qué es el valor? Venga, por favor, Alexia, tú que te sabes la ecuación esa de valor que hemos visto, ¿me la puedes decir? Que la vamos a apuntar aquí, en esta pantalla, en grande, para que nos sirva durante toda la ponencia. Y también para que nuestros invitados la aprendan. El valor es igual a las ventajas funcionales de un producto o un servicio. Es decir, todas las características que tiene un producto o un servicio cuando se ponen eso, valga la redundancia, el servicio del consumidor, más ventajas emocionales de las que íbamos a hablar un ratito, partido por los costes totales. Claro, fijaros, al final, siempre que hablamos de costes, María, ¿estamos hablando de precio? No, ¿por qué? Porque es lo que yo valoro. Porque es lo que yo valoro. El precio a veces, ¿qué ocurre? Que el precio es una ventaja emocional. Si alguien se compra un determinado deportivo, un coche o un reloj Rolex, ¿qué es lo que está pensando? ¿Que le va a costar muy barato? No. Está pensando que va a tener que pagar un precio alto porque el precio es una ventaja realmente emocional. Porque nadie quiere llevar un Rolex por ahí, salvo que quiera llevar uno simplemente para que parezca que lleva un Rolex, pero lo ha comprado en 10 dólares en Chinatown, en Nueva York, ¿verdad? La realidad es que cuando alguien se compra uno real, se lo compra sabiendo que tiene que asumir ese precio. Porque ese precio forma parte del valor emocional del propio producto. Esa es la definición de valor. Luego entraremos otra vez en ella, ¿eh? Y entraremos un poquito más en detalle. Pero dejarme deciros dos cosas importantes, yo creo. Primera, no se puede entender el marketing del siglo XXI simplemente como una ciencia o un arte o una función empresarial orientada a satisfacer necesidades de consumidores. Es una definición válida pero antigua. No es que no vaya a atender las necesidades del consumidor, pero no es lo único que hace la función de marketing, como veremos hoy. Y segunda cosa importante que nos dice esa ecuación, en torno a la palabra valor, que es la palabra que tendríamos que pintar en grande. Es la palabra más grande que podemos recoger en cualquier definición de marketing del siglo XXI. Y es la siguiente. Al final toda la función de marketing en la organización pasa por conseguir mayor valor al consumidor. Es decir, por aumentar el numerador, es decir, hacer las ventajas mucho más grandes de cualquiera de los dos tipos, por disminuir el denominador, es decir, hacer que los costes para ti sean menores o por hacer ambas cosas, aumentar el numerador y disminuir el denominador. Es decir, al final toda la función estratégica del marketing, función estratégica que empezaremos a ver aquí en las clases a partir de Navidad con detalle y entraremos uno a uno en todos los pasos estratégicos para elaborar nuestro plan de marketing que estamos creando. Pero pasa por esto, por generar más ventajas a los consumidores, poder disminuir los costes o hacerles ambas cosas. Por eso, desde ahí se entiende bien que el marketing es una función estratégica en toda la organización. No solamente pertenece al departamento de marketing, que es el que realmente es el departamento que se encarga de convertirlo en un plan estratégico y en hacer el seguimiento del día a día. Pero, ventaja que el cliente la manifiesta o que por la publicidad o el marketing se la imponemos de alguna manera. Es muy buena la pregunta. Porque en política pasa eso. Sí. Que ahí, si eres un buen equipo que hace marketing, puedes ganar las elecciones para una persona que va a dirigir el país o una comunidad que no sea la idónea. Lo ideal, ¿cómo se llama? Perdón. Francisco. Lo ideal sería que fuéramos a cubrir o a intentar satisfacer las necesidades que hemos detectado previamente que tiene nuestro cliente. La tribu a la que nos dirigimos, el grupo, el segmento al que nos dirigimos. Ahora bien, también tenemos que saber una cosa. Muchas veces el marketing de lo que se encarga es de crear deseo. Quiero hacer una diferencia aquí fundamental para todos. No es lo mismo el concepto necesidad y el concepto deseo para las personas de marketing. La necesidad es algo que es inherente a las organizaciones que son clientes míos o a las sociedades o a los grupos a los que me dirijo. ¿Bien? La necesidad de comunicarnos es algo que existió en toda la historia. Primero lo haríamos con piedras, después con fuego, después con gritos y hoy en día con el último iPhone, ¿no? Con el último smartphone. Pero el deseo sí que es algo que hace el marketing porque el marketing fundamentalmente de lo que se encarga es de estimular deseo. Por lo tanto, a raíz de una necesidad que tiene un público objetivo, la generación de deseo o el estímulo de deseo para que me elijan a mí, eso sí que es una función estratégica del marketing. ¿De acuerdo? Os decía, el objetivo principal al final de la función de marketing en una empresa es crear clientes. Crear clientes y retenerlos. Es lo único que le da sentido a la función de marketing. Crear clientes y retenerlos en el tiempo. Eso es finalmente la función. Y este es el ser feliz de las organizaciones. Una organización no tiene sentido sin los clientes. Son los clientes los que te dan sentido a ti y además te dan supervivencia, te dan futuro. Por lo tanto, todo lo que haremos es no solo crear clientes sino además retenerlos. Fijaros un dato, solo un dato importante. En la media de la mayor parte de los sectores que conocemos, crear un cliente cuesta aproximadamente un 25% más que retener uno que ya teníamos. De media. Luego fijaros la importancia en la función de marketing, que luego os contaré con más detalle, de intentar retener al máximo todos los clientes que tenemos. Porque al final el marketing es como una especie de guerra de mercado en el que lo que vamos a hacer es intentar conquistar los clientes que tienen mis competidores. Entenderéis luego un poquito mejor por qué. Y lo que vamos a hacer al mismo tiempo es intentar defender aquellos clientes que tengo yo para que los demás no me los quiten. Ahora bien, entenderéis después por qué, pero la mejor forma de hacerlo lo de momento aprendamos es que es generándoles el mayor valor posible. Una de las grandes funciones estratégicas del marketing es generar satisfacción en el tiempo, es decir, generar fidelización. Pero por otra parte os adelanto ahora y luego lo hablaremos juntos, que eso es muy difícil. Porque el ser humano y el consumidor, por definición, es infiel. Es infiel. Y va a ser infiel a tu marca y va a ser infiel a todos los procesos que tú les pongas de consumo delante de él. Va a ser infiel y luego veremos por qué. Sigamos un poquito más. La clase de hoy, habiendo hecho esta primera acepción, foco, para que todos estuviéramos poniendo al consumidor como el centro de la organización, ahora empezamos, ahora empezaría la clase que quiero compartir hoy con vosotros, le vamos a llamar comportamiento del consumidor. Sabiendo que realmente él es el centro de la organización, porque él es el que nos paga la nómina, el que toma todas las decisiones, el que realmente hace que nuestra empresa tenga sentido, vamos a hablar de él. Vamos a hablar del marketing y vamos a hablar del consumidor. Vamos a hablar de cómo se comporta él. Fijaros, Hamlet dijo en el segundo acto, el hombre, qué noble en su razón. Y probablemente, o por lo menos así lo ha demostrado la neurociencia, no hace mucho tiempo estaba con Antonio Damasio en un congreso de neurociencias en Valencia y él lo demostraba además, hablando del error de Descartes, que es como se llama su libro, porque Descartes también dijo, piénsalo o existo. Y Antonio Damasio se atreve a decir, y además lo explica y lo justifica neurocientíficamente que no es cierto, no pienso lo o existo. Es decir, el hecho de existir me hace que piense que tomes decisiones. Hay algo fundamental en los seres humanos que es el valor de las emociones. Biológicamente hablando, las emociones son las que nos hacen tomar decisiones. Hoy no entraré en detalles de biología, no tenemos tiempo en la clase, vosotros sí, los alumnos, ya hemos tenido una clase de neurociencias aplicadas al marketing para entender esto bien que os voy a contar hoy, pero probablemente Shakespeare con Hamlet en esta acepción que hacía el hombre que noble en su razón estaba equivocado. Porque tendría igual que haber dicho, el hombre que noble en su emoción. Ahora, ¿dónde está la diferencia entre emoción y razón? Fijaros, la razón es un mecanismo biológico que tenemos en nuestro proceder diario para casi siempre, porque Levit solamente ha demostrado que es más del 85% de los casos, no en el 100%. Levit es uno de los famosos neurocientíficos a nivel mundial para justificar a la emoción. Es decir, la mayor parte de las decisiones que todos los días tomamos los seres humanos, las tomamos de la emoción. ¿Y en realidad para qué utilizamos la razón? Para justificar a la propia emoción. Es eso que uno cuando se compra algo, ¿verdad? Va camino de casa en el coche y ya se va justificando el por qué lo ha comprado. Es como si uno al mismo tiempo le hiciera daño y le haber hecho esa compra o haber hecho ese desembolso y luego empieza el mismo a crearse un montón de razones de por qué ha tomado esa decisión. Todas las decisiones que los seres humanos nos tomamos nacen de una emoción. Todas las decisiones. Cualquier cabreo tiene que ver con una emoción previa. Luego, ¿actuarás o no? Es decir, tendrás el comportamiento de pelearte, de atacar, de huir, pero esos son comportamientos que tienen que ver con la decisión previa que nació de una emoción. Cualquiera de las emociones, la ira o la alegría, me da igual, provocan unos determinados razonamientos. ¿Esto qué tiene que ver con el mundo del marketing? Dentro de un ratito lo veremos. Pero la clave fundamental es la siguiente. En la medida que yo soy capaz de llegar a tus emociones, en esa medida estoy generando una serie de ventajas que hacen que aumente el valor de relación que tienes conmigo. Conmigo, me refiero conmigo como marca de empresa, conmigo como marca de producto. Al final de lo que se trata es de generar una serie de relaciones con la marca para que me elijas. Ese es el objetivo al final. Para que decidas por mí. Para estimularte y que decidas por mí. Para generarte el deseo de que me compres a mí. Para que sea yo el que sea diferente a todos los demás entre los que podrías elegir. Ese es el objetivo final. Por lo tanto, en el papel en el que nosotros vamos a defender el marketing del siglo XXI y sabiendo que el valor también se adquiere desde las ventajas emocionales que los productos ponen en el mercado, es muy importante entender la fuerza que tienen las emociones. Dan Ariely, amigo y una persona con la que tuve la suerte de conocer en un momento determinado de mi vida profesional, en su libro Previsión Irracional, está traducido al español, si alguien lo quiere leer, se llama Las trampas del deseo. Él explicaba algo que yo creo que es caro para entender la clase de hoy. Y decía, no solamente el ser humano es no racional, es decir, irracional, pero hoy tengamos cuidado porque no somos irracionales, somos racionales. Es ante las decisiones. No solamente es que somos más irracionales de lo que nos podríamos imaginar, sino que además somos previsiblemente irracionales. Y cuando somos previsiblemente irracionales quiere decir que además la función de marketing, los estudios de marketing, cuando vamos al mercado, cuando vamos a lanzar algo, ya sabemos en alguna medida cómo se van a comportar esas tribus a las que nos dirigimos. Veréis que utilizaré muchas veces la palabra tribu porque en la clase todavía no hemos explicado muy bien qué significa el concepto de segmentación, de targeting, de clustering, etc. Esto lo veremos en otro momento del curso, ¿de acuerdo? Y de momento le llamaré tribus, es decir, esos públicos objetivos a los que las empresas se dirigen. Claro, a esos públicos objetivos a los que las empresas se dirigen les importa mucho saber cuál es su irracionalidad, es decir, qué es lo que les va a hacer tomar una decisión de compra por mi marca versus otras marcas por las que estoy compitiendo en el mercado. Y además poder preveerlo. Y lo mejor todavía, no solamente somos irracionales y previsiblemente irracionales, sino que además nos repetimos una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Aquello de que el hombre es el único animal que cae dos veces en una piedra no solamente es cierto, sino que podríamos decir que cae cien veces en lugar de dos. Es decir, cae y cae y cae y cae y cae. De estas cosas se aprovecha mucho el mundo del marketing. Y me, Francisco. Como anécdota, en muchísimas empresas, por lo menos en 20, he oído esta frase. Hacemos las cosas igual que hace 20 años, pero en muchas empresas, además de distintos sectores. Hacemos las cosas como las hacíamos hace 20 años. Hace 20 años, pero en una empresa en el País Vasco, otra en Andalucía y tal, se ha repetido. Y siempre la empresa va mejorando, pero se repite eso. Aunque la empresa vaya mejorando, pero repiten, hacemos las cosas como hace 20 años. Fíjate, Francisco. Hay una cosa que hemos visto en la clase ya, que hoy no tocaré, pero ya lo hemos visto previamente, y es que eso ha llevado a muchas empresas a autodestruirse. Y muchas pymes, y en el momento actual en el que estamos viviendo de crisis, todavía más. No quiero alargar la clase con este tema hoy, pero nosotros le llamamos el síndrome del feudo en clase. Y es lo que ha hecho que Kodak, por ejemplo, una gran empresa, tuviera los problemas que tuvo. O Sony, en el mercado, por ejemplo, de la telefonía o de la televisión, o de los juegos, incluso de los juegos electrónicos, con la PSP. Llegaron otros que le sobrepasaron. Le llamamos el síndrome del Lucio, en clase, porque tiene mucho que ver con ese pez, que tiene un comportamiento de impotencia prendida, y curre igual en las organizaciones y en las sociedades organizacionales. Es esto que le pasa también al elefante del circo, que como sabe, piensa que no puede mover la pata. Cuando tiene una cuerda, pues dejas ya de intentarlo, y nunca lo intenta. Es lo que ha hecho que muchas empresas, a través del síndrome del feudo, realmente pierdan los mercados. Hoy en día lo ha sufrido mucho, por ejemplo, Nokia, sin entrar en detalles. Pero con llegar tarde al mercado de los smartphone, por hacer lo que siempre hacían y por pensar que lo que nos gustaba es la teclita, ¿verdad? Ha pasado esto. Es decir, es cierto, pero tengamos cuidado. Porque como dentro de un ratito veremos uno de los elementos fundamentales también en la función de marketing, sobre todo en la función de marketing del siglo XXI, función estratégica de la organización, no solamente del departamento de marketing, es encontrar las nuevas estrategias de adaptación a los mercados. Pero aquí, Francisco lo dejo aquí porque dentro de un rato hablaré con más detalle de eso, si te parece. En el fondo hemos puesto al cliente como el centro de la organización porque él es el que maneja el dinero y él es el que decide dónde gastárselo. Al final tenemos muchas formas de definir la competencia. Y a lo largo de todo el máster, en las clases de marketing, veremos muchos modelos competitivos y diferentes estrategias para actuar competitivamente. Ahora bien, hay una definición que os quiero dejar hoy en esta introducción, que es competencia. Competencia es todo aquello con lo que nos estemos jugando, disputando el dinero de mi potencial cliente. Es decir, si yo tengo un circo pero esa tarde es fútbol, el fútbol puede ser competencia del circo. Veremos que hay muchos productos competitivos sustitutivos, que ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es que estén compitiendo el mercado de los cereales para el desayuno con el mercado de la bollería, porque también puede estar en el momento del desayuno. Es decir, cada vez que nos estamos jugando, de alguna forma, la posibilidad de que nuestro consumidor gaste sus recursos y no solamente el dinero, porque veréis que uno de los recursos del siglo XXI más importante es el tiempo. Y el marketing tiene que empezar a pensar en tiempo también. Este es uno de los elementos fundamentales que veremos después. Cuando él decide utilizar los recursos conmigo, no los está utilizando con otro. Y esto es competencia. Y digo, es una definición muy grande para llegar poco a poco, luego más adelante a lo largo del máster a hacer desarrollos competitivos y a entender mucho mejor la competencia. Al final, el consumidor es un auténtico shopper que llaman los americanos. Se siente muy a gusto comprando. De hecho, con resonancia magnética funcional hemos podido demostrar que el consumidor cuando va de compras y cuando tiene más bolsas en la mano, cuanto más bolsas tiene, tiene menos noradrenalina en sangre. Fijaros qué curioso, es decir, disminuye el estrés. Es más, baja el nivel de cortisol en sangre, es decir, tiene menos posibilidad de tener colesterol. Es más, aumenta la dopamina intracranial, es decir, la que le provoca felicidad. Es más, aumenta la serotonina en sangre. Es decir, cuando alguien compra, además le pasan cosas fisiológicas externas que uno puede observar desde fuera, simplemente por observología, grabando con cámaras. Y es que los hombros se ponen más rectos, el pecho se mete un poquito hacia adentro, es como si te notaras el ombligo, ¿verdad? Miras hacia arriba mucho más que mirabas normalmente y se te pone una cara de sonrisa. Y esto de verdad parece una tontería, pero yo os animo y os invito a que intentéis veros estas navidades en los hipermercados cuando estéis con vuestras familias. Veréis a las familias que son auténticos shoppers, van con el carrito cargador de bolsas y cuanto más bolsas llevan van como más. Es como si andaran con las puntillas de los zapatos, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la biología, ¿verdad? Somos auténticos shoppers. Ahora bien, ¿por qué os he contado esto? De hecho, dejadme deciros una cosa, ya no existe la plaza del pueblo. Y aunque parezca una exageración, la plaza está ahí y está el ayuntamiento allí, el reloj. Y allí vamos a comernos las uvas de Nochevieja. Pero la realidad es que la actividad que antaño hacíamos en las plazas de los pueblos, me dijo a los mayores de aquí del aula, ya no se hace. ¿Dónde han puesto los cines? ¿No se han quitado la plaza del pueblo? Los han llevado a los centros comerciales, porque allí es donde vivimos. ¿Qué hacemos los fines de semana? ¿Tú quieres tener cola un domingo? Te vas al Museo del Prado. ¿Quieres tener otra cola? También te puedes ir a Ikea. Es el museo del siglo XXI. ¿Sí? Da igual. Al final tienes colas en los sitios donde la gente le interesa. ¿Dónde han puesto la comida rápida? Es decir, los restaurantes que más usamos, en los centros comerciales. Están todos ahí apelotonados, ¿verdad? Uno al lado de otro. Otro día os explicaré por qué se ponen todos juntos, ¿de acuerdo? En base a la competencia y a la gestión de las estrategias competitivas. Ahora bien, fijaros qué curioso, ¿eh? Al final nos sentimos muy bien comprando. Pero la pregunta, y es por lo que os he puesto esto aquí, es la siguiente. ¿Y nos gusta que nos vendan? Que es diferente, ¿eh? Porque comprando ya sabemos, pero ¿nos gusta que nos vendan? ¿La respuesta es claramente que dices, Alexia, que te estoy viendo con la cabeza? No. Dice, no, ¿por qué? Por una sencilla razón, porque el cerebro interpreta cuando te están vendiendo que te están atacando. Es decir, cuando te hacen un esfuerzo de venta, la venta a presión, eso es algo que el marketing sabía mucho hace unos años, ¿verdad? No funciona en el siglo XXI. La forma más fácil de demostrarlo, que a mí me gusta mucho, es simplemente si pensamos en uno de nuestros grandes almacenes en nuestro país, que es el Corte Inglés. Cuando tú vas al Corte Inglés y entras en el Corte Inglés, ¿sabéis cuál es la pregunta que más se oye y que más se dice en toda España, dentro de los centros del Corte Inglés, cualquier jornada? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que más se oye. Pero ¿cuál es la respuesta que me interesa más que más se oye? ¿No gracias? Estoy echando un vistazo, estoy mirando. Eso sí, muchas veces estamos mirando con cinco bolsas en la mano y un carrito lleno. Pero estoy mirando. Solo estoy mirando. No, no, si solo estoy mirando, le decimos al dependiente que se nos ha acercado a la dependiente. Si solo estoy mirando. Pero ¿cómo que solo lo estás mirando? Si mira, pues sigue mirando, chico. Sigue mirando que nos viene muy bien que sigas mirando de esta forma. Es decir, no nos gusta que nos vendan. La respuesta es claramente no. Ahora bien, nos encanta comprar. Y de esto, la función de marketing tiene que aprovecharse para estimular eso. Nos encanta comprar. Nos encanta que nos elijan además. Es más, ¿compro o necesito? ¿Realmente compro porque necesito? ¿Compro porque son rebajas? ¿Compro porque quiero dar sensación de lujo? ¿Me compro el último todoterreno que ha salido aunque mi todoterreno cuando llueve no lo saque del garaje? ¿Verdad? ¿Me compro el último todoterreno y lo puedo tener tres años sin que haya pasado jamás por un camino donde hayan pasado cabras? Es decir, ¿no hay ni un solo moñiguito de cabra pegado a las ruedas? ¿Por qué? ¿Es realmente porque lo necesito? Si el día que hay barro, que es cuando más lo necesito, nieve, no lo saco. No vaya a ser que se me sucie. ¿Compro porque luego necesito? No. Compro porque me satisface comprar. Y esto llega también a una segunda ecuación que es importante que dejemos puesta en la pizarra para seguir la clase después. Y es entender cuál es la ecuación de la satisfacción. Y la satisfacción al final no es más que la realidad que los productos me ofrecen, es decir, lo que yo me llevo de verdad en relación a esa realidad a lo que percibo. Y la importancia es la percepción del valor, menos las expectativas que tenía. Es decir, se trata muchas veces en el marketing, a través del valor que ofrecemos a los clientes de intentar equilibrar esa ecuación de satisfacción. Es decir, cuando la satisfacción es cero, cuando coinciden las expectativas con la realidad, uno se siente bien. Cuando las expectativas superan mucho la realidad, uno no se siente tan bien con lo que compra. Pero cuando la realidad supera las expectativas, entonces es cuando la satisfacción es mucho mayor. ¿Y todo esto por qué? Todo esto por una sencilla razón. Porque al final los productos también nos generan efecto sorpresa, como luego veréis. Y muchas veces recibimos de los productos cosas que ni siquiera esperábamos. Y de eso se encarga el marketing también, de sorprenderte. El marketing del siglo XXI tiene una función básica, sorprender al consumidor. Porque en la medida, y luego entenderéis por qué es importante esta sorpresa, en la medida que te sorprenda, generará una satisfacción superior a lo que tú esperabas. Es decir, la realidad será superior a las expectativas. Y siempre que la realidad sea superior a las expectativas, normalmente la satisfacción es mayor. Veréis la importancia que tiene el efecto sorpresa en marketing. Alguien famoso que ha fallecido hace poco tiempo en hacer esto era Steve Jobs, ¿no? Continuamente qué estaba haciendo, ¿no? Al mercado, concretamente qué estaba haciendo a esos seguidores que ha tenido en todo el mundo. No es raro que entonces tuviera un montón de fans, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Y esas colas que uno podía ver, por ejemplo, en las tiendas de San Francisco o de Nueva York, cada vez que sale una novedad, ¿no? Colas kilométricas a veces. ¿Por qué? Pues son fans, no son solo clientes. Además están dispuestos a perdonarles. Además están dispuestos a pagar más de los que pagan otros usuarios de otros productos, ¿no? Por los mismos servicios o por servicios muy parecidos. Al final lo que hace es sorprender al mercado generando una realidad, ponerle comillas a la realidad. Ahora os diré por qué. Una realidad que es superior a las expectativas que el consumidor tenía. ¿Por qué comillas a la palabra realidad? Porque la realidad depende de la percepción de la realidad. Y esto muy tiene que saberlo muy bien el neuromarketing y el marketing del siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la realidad es absolutamente subjetiva. Repito, subjetiva. La realidad en sí es objetiva. El otro día, no sé si fue Ronaldo, no sé quién fue, ¿verdad? Que en el partido comitió un fuera de juego, ¿no? Y le pitaron fuera de juego y los del Barça dijeron fuera de juego, pero los del Madrid se quejaron porque no era fuera de juego. Claro, ¿qué pasa? Que cada uno tiene una realidad, ¿no? Los que estábamos viendo el partido, los que fuéramos del Madrid, pensaríamos que no había sido fuera de juego, los catalanes o barcelonistas que estuvieran viendo el fútbol, pensarían que sí era fuera de juego. Pero la realidad, si lo midiéramos con una máquina, ¿verdad? Con un elemento de medida, sabríamos si lo es o no lo es. Simplemente la televisión nos ofrece un plano diferente y ya podemos saberlo. Ahora bien, la percepción de la realidad es lo que me cambia la realidad. Y esto es muy importante en marketing, porque muchas veces, como veréis al final de la mañana de hoy, de la clase de hoy, hay tres modelos de marketing y uno de los modelos de marketing en el siglo XXI es el modelo perceptivo. Ya no sirven las cuatro P's, como se hablaba antes en el marketing moderno. El marketing moderno tiene otras P's. El marketing moderno del siglo XXI se enfoca en otra serie de elementos. Y uno de ellos es el marketing de la percepción. ¿Por qué? Por esto que estamos sabiendo aquí. Porque es la percepción de la realidad en relación con las expectativas que tenemos la que genera valor. Y sobre todo valor relacionado con las ventajas emocionales. Así que mucho de todo lo que estamos viendo aquí tiene que ver con las cosas que a todos nos pasa como seres humanos cada día y que muchas veces no nos damos cuenta, por ejemplo. Y de esto se aprovecha el neuromarketing. ¿Por qué tú te prometes a ti mismo a menudo hacer dieta o ejercicio y la idea se desvanece cuando pasa un carrito de postres por delante de ti en el restaurante? Incluso aunque tengas un problema físico, hay veces que dices, no, si tengo azúcar en sangre, tengo colesterol, pero ¿un día es un día? Oye, qué bueno si un día que vas por el hipermercado o por un centro comercial dices que mi marca un día es un día y te la llevas. Qué bien si un día es un día y compras el iPad último modelo, ¿verdad? Esto pasa con mucho. ¿Por qué te sorprendes a ti mismo comprando cosas que no necesitas? Y luego vas en el coche camino de casa y diciendo, pero ¿por qué me habré comprado esto? Es que no lo entiendo. Menos mal que muchas veces guardas ese tique para cambiar, ¿no? Luego vas a la tienda y tienes que buscar una justificación racional para hacer el cambio porque te da hasta vergüenza. Realmente no la tienes, pero la has buscado, ¿no? O ¿por qué se te quita el dolor de cabeza simplemente si tomas una aspirina de azúcar? Es decir, lo que se llama el efecto placebo. ¿Esto por qué pasa? O ¿por qué si yo te hago leer los diez mandamientos si eres muy católico? O si te hago leer el código ético de la empresa o el código ético de la universidad. Esto se ha demostrado, por ejemplo, en Harvard con universitarios, con muchos casos, ¿no? ¿Por qué tu organización, si tú te haces leer a tus trabajadores esto, se vuelven más honestos? ¿Pasan un periodo de honestidad superior? Un día os contaré en fisiología del consumo, trabajo realmente de Harvard y de Estados Unidos, del MIT, etcétera, que demuestran todo esto que hoy os estoy presentando, ¿eh? Otro día os lo voy a contar. ¿O por qué cuando estamos practicando, por ejemplo, sexo seríamos capaces de hacer aquello que nunca decíamos o pensábamos que hacíamos? También hay trabajos de Berkeley que os demostraré, lo pasaremos muy bien en esa clase, será divertida. ¿Sí? ¿Por qué esto sucede? Fijaros, esta última pregunta tiene una respuesta muy sencilla, porque cuando estamos excitados decidimos de una forma diferente. Pero no me refiero solamente a la excitación sexual, me refiero a cualquier tipo de excitación. Cuando entramos en un centro comercial, la música está de una determinada forma, hay un olor diferente, nos excitamos, es otra forma de excitarnos. Cuando es domingo por la tarde o domingo por la mañana, la excitación es diferente que cuando es sábado. Los sábados estamos dispuestos a gastar más dinero que el domingo por la tarde, y mucho más que el lunes por la tarde. 40 euros de uso, de gasto, no son los mismos para el consumidor un sábado que un lunes por la tarde. ¿Por qué? O no son los mismos en Navidad que en otra época. ¿Por qué? Tienen que ver con tomas decisiones que nacen de la emoción, de ventajas emocionales, y que tienen que ver realmente con lo único que realmente nos dirige a nosotros, que es nuestro cerebro. Es nuestra capacidad de tomar decisiones desde la emoción, desde la amígdala. No voy a entrar en detalles neuropatológicos, fisiológicos, etcétera, relacionados con todo esto, porque los alumnos ya lo hemos visto en clase. De hecho, ya me traje un cerebro de plástico y os demostré todos los circuitos. Pero hay una cosa que es fundamental que tenemos que saber hoy y recordar hoy. Y es que realmente es la amígdala y las decisiones emocionales las que me llevan a tomar en primera instancia casi todas las decisiones de mi vida. Y desde luego también las de compra. Y esto el marketing no sabe muy bien. Y ha generado toda una forma de hacer y de ser en las organizaciones, en el marketing del siglo XXI, para que esto funcione bien. Y para que las decisiones que se tomen nuestros clientes sean a favor nuestra. ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué parte, qué tanto por ciento es racional y qué tanto por ciento es racional estimado? Sí. Os lo explico de una forma muy rápida, pero no me voy a parar aquí porque no es una clase de biología y porque los alumnos lo hemos visto. ¿De acuerdo? Pero tenemos un modelo cerebral que se llama el modelo triuno. Es decir, los seres humanos tenemos tres cerebros en uno. Producto un poco de la evolución de los seres, de todos los seres vivos animales. El reptílico o cerebro ancestral reptiliano que coincide con los reptiles, bueno, tiene unas funciones básicas relacionadas sobre todo con la supervivencia y no voy a entrar en detalles ahora. El límbico, donde está la amígdala y es el cerebro emocional, también llamado mamífero. Y él, la corteza cerebral, sobre todo en el lóbulo prefrontal, que es donde tomamos, digamos así, de una forma muy sencilla y básica hoy, las decisiones racionales. ¿Sí? Nada de todo esto es exactamente así de exacto. Pero hay una cosa para demostrarte, Francisco, para contestarte, perdona la pregunta que me estabas diciendo. Mira, todas las decisiones son emocionales, pero hay que entender bien qué significa emoción. Emoción y sentimiento no es lo mismo. La emoción genera sentimiento en la medida que la emoción se une a otra cosa que en neurociencia le llamamos atencionalidad y que es lo que vulgarmente podríamos decir el pensamiento. Es decir, poner conciencia en algo y pensar sobre ello, por decirlo de una forma sencilla. Cuando la emoción, que es una respuesta biológica, que tienen otros animales, porque todo un perrito le haces así y tiene miedo, ¿verdad? Es una respuesta de salir corriendo. Cuando a la emoción le generamos esa capacidad que solamente tienen algunos primates y también nosotros, ¿verdad? De conciencia sobre lo que está ocurriendo, es decir, de toma de decisión, ¿verdad? De generar pensamiento. Ambas cosas generan un sentimiento, un sentir. Y de ese sentir nace el comportamiento, es decir, la actuación. Es muy importante para las personas de marketing del siglo XXI controlar muy bien cómo generar atencionalidad. De hecho, ya os voy a decir algo, es a lo que en marketing llamamos posicionamiento. Luego lo veréis por qué. Esa atencionalidad es a lo que en marketing llamamos posicionamiento. Es decir, hacerte pensar de una determinada forma para que no se produzca una desviación y vayas a donde yo quiero que vayas, ¿sí? Tiene mucho que ver con la capacidad de pensar y de que el cerebro no puede no pensar. ¿Me decías que te llamabas? Alejandro, por ejemplo, si yo te digo no pienses en un elefante rosa, ¿qué te ocurre? Que no puedes no pensarlo. ¿De acuerdo? Si yo te digo lo mismo, piensa en verde y hablamos de cerveza, ¿qué te ocurrirá? Que no te quedará más remedio que pensar en una determinada cosa. ¿Sí? O si digo que vuélvase a casa por Navidad, ahora que estará dentro de pocos días de moda de nuevo, pues todos volveremos otra vez a pensar lo mismo. ¿Eh? O los negritos del colacao o cualquiera de los temas que veremos que se llaman posicionamiento, que ayudan al posicionamiento de las marcas en los mercados. ¿Esto por qué ocurre? Porque tenemos una especie de huellas llamadas impronta en nuestro cerebro que se quedan ahí y que cuando nos lo recuerdan la publicidad de una determinada forma, ¿qué ocurre? Que siempre volvemos a ellas y las rescatamos. ¿Eh? De esto se aprovechará mucho el marketing y de ahí hará promoción. Contestando a tu pregunta, fíjate, cuando tú vas, por ejemplo, en un coche y alguien te agrede de alguna forma, por ejemplo, dándote un golpe por detrás cuando tú has frenado bien, lo normal es que pienses, pues, se va a enterar este tío, te entre rabia, quieras bajar del coche y quieras disputar con él. Ahora, ¿qué ocurre cuando bajas y te encuentras a un tipo muy grande? ¿Eh? Que dirás, bueno, ya me pelearé otro día, llamaré hoy a la policía, ¿verdad? En la primera decisión que te ha ocurrido, que en la primera decisión ha aparecido la emoción de miedo, ¿sí? Pero en la segunda decisión piensas normalmente que has puesto razón, razonamiento detrás y has dicho, no, como voy a perder. Ahora, hay otra emoción detrás que es el miedo también. ¿Te das cuenta? Has cambiado una emoción que era la de rabia por otra emoción que era la emoción de miedo. Al final, siempre detrás de cualquier razonamiento hay previamente una emoción, o al menos está muy asociada a una emoción. Por lo tanto, en la medida que gestionemos muy bien las emociones, es mucho más fácil que los razonamientos estén alineados realmente con lo que nosotros necesitamos que tú elijas. En marketing lo que hacemos es trabajar muy bien el mundo de las emociones, porque a través de las emociones generamos razonamientos, de alguna forma generamos, entre comillas, razonamientos que son propios de esas emociones para que tomes decisiones. ¿De acuerdo? Por eso tiene mucho que ver con este sistema. Ahora bien, como bien antes nos decías tú también, Francisco, las cosas cambian. El consumidor de hoy no es el consumidor de antaño. La familia de antaño también salía a los centros comerciales, ¿no? A otros centros comerciales, compraba de otra forma. Es decir, una de las funciones básicas del marketing y de los paradigmas del nuevo marketing del siglo XXI es trabajar la adaptación estratégica a los nuevos consumidores. Es decir, estar continuamente evaluando cómo los consumidores van cambiando. ¿Qué es lo que esos consumidores van necesitando? Y a partir de ahí ir adecuando todas las medidas estratégicas necesarias para que se vaya produciendo un cambio adecuado. Bien, vivimos en un cambio continuo. No podemos no cambiar. Las empresas no pueden no cambiar. Las empresas lentas son las que pierden en el siglo XXI. No es verdad ya que las empresas más grandes se coman a las más pequeñas. Hoy en día en nuestros mercados son las empresas más rápidas las que se comen a las más lentas. O mucho más a aquellas que no pueden moverse de donde estaban. Aquellas que tienen estructuras tan sólidas que no son capaces de avanzar rápido. Otros les pasan por la tangente y les quitan el mercado. O a veces les quitan porciones de mercado muy grandes. Muy grandes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una de las funciones estratégicas básicas de los paradigmas nuevos del marketing del siglo XXI es estar, si me permitís decirlo así, atento a qué es lo que está ocurriendo en los mercados. Y estar continuamente adaptándose a los nuevos mercados. Ya lo había dicho Darwin, ¿eh? Darwin había dicho que las especies que triunfarán en cualquier ecosistema no son las especies más grandes, ni son las especies más fuertes, ni son las especies más inteligentes. Son aquellas que tienen capacidad de adaptarse a los cambios. Pero dejadme que os deje una segunda derivada de esta famosa teoría de la evolución de Darwin, para mí la más importante en la clase de hoy. Y no es solamente que el hecho de ser capaz de adaptarte a los cambios te permita tener una ventaja competitiva, que parece que sí, sino que además, al adaptarte a los cambios, tienes la obligación, y para mí esto es lo importante, de desarrollar estructuras, procesos, modos de hacer que los demás no tienen. Es decir, al adaptarte a un cambio tienes que desarrollar alguna estructura que antes no tenías. Por ejemplo, la que desarrollaron las jirafas frente al resto de jiráfidos, ¿no? Y por eso se quedaron ellas en el ecosistema y otros desaparecieron. En ese caso, un cuello más largo. Las organizaciones, metafóricamente hablando, es lo mismo. Desarrollan aquellas que tienen capacidad de adaptarse, elementos, estructuras que los demás no han desarrollado. Y esas estructuras, al menos en un tiempo, aunque cada vez es más corto, son únicas. Generan diferencia. Una de las funciones básicas del marketing, como luego veremos, la diferenciación. Por lo tanto, hay que estar continuamente adaptándonos a los mercados. Así que, entendiendo esta primera parte, dejadme que os diga que hoy en día el marketing del siglo XXI se centra en tres funciones básicas. Un poco habiendo hecho este resumen rápido inicial. ¿Cuáles son las tres funciones básicas? La primera, las relaciones. Decidir y elegir muy bien quiénes son mis públicos objetivos. Y saber cuáles son los elementos clave para relacionarme con ellos. En las clases de marketing estratégico que empecemos después de esta Navidad, realmente lo que estaremos trabajando es aprender estratégicamente cómo generar relaciones. No solamente a cómo generar relaciones, sino también a saber qué clientes son los que en un momento determinado nos interesan las organizaciones y por qué. Cómo dirigirnos a ellos. Hablaremos de targeting. Cómo, de alguna forma, priorizar a toda la cartera de clientes nuestros. Cómo generar foco en unos y no en otros. Todo esto tiene que ver con lo que se llama hoy en día el marketing de relaciones. Es una de las tres patas básicas de una banqueta que llamaríamos la función estratégica del marketing. Una banqueta de tres patas. Y la primera es la del marketing de relación. Cómo generar relaciones con mis clientes. Cómo convertirles en fan. Esto será algo que veremos en marketing estratégico a partir de las clases que empecemos después de Navidad. La segunda es la de la diferenciación. ¿Qué hago para ser diferente en los mercados? Señores, nos compran porque somos diferentes. Nos relacionamos, además, volviendo al primer punto, porque ofrecemos diferencias. Vendemos porque nos diferenciamos. Es decir, uno de los elementos fundamentales del posicionamiento, del que hablaremos otro día en detalle, tiene que ver con la capacidad de generar diferencias en la mente de nuestros consumidores. Nos ven de una forma diferente a como ven a los demás. Y eso hace que en determinadas circunstancias y bajo determinadas razones, cambio la palabra, bajo determinadas emociones muchas veces, decidan por nosotros y no por otros. ¿De acuerdo? Luego, la segunda pata de esa banqueta estratégica de la función del marketing en el siglo XXI, es la diferenciación. La primera es la relación, la segunda la diferenciación. Y la tercera, sin ningún lugar a dudas, es la innovación. El estar continuamente cambiando. El estar continuamente ofreciendo cosas que los demás no ofrecen. ¿Sí? Hay algo fundamental en los mercados y sabemos muy bien. Y es, lo diría bajo la siguiente frase. Innovo, los demás me siguen, es decir, vendo, luego imito. Existo, luego imito. Pero da igual, una compañía muy grande como pueda ser Sony, con una gran marca en el mercado muy innovadora, ha reducido aproximadamente un 30% sus costes, sus gastos en I más D. ¿Por qué? Porque ha tenido que destinar dinero a imitar a otros, en sistemas que otros tenían. Algo que una compañía como Apple ya sabía hacía mucho tiempo. Vete, imítale, le decía Steve Jobs a sus ingenieros, cuando un húngaro, verdad, para Creative, había conseguido tener música comprimida, ¿no? El primer MP, ¿no? ¿Qué es lo que hacía con la música comprimida? Lo que hacía él, eso sí, ponerlo en bonito. Lo que le decía a sus ingenieros es, copia eso, pero ponlo mucho más bonito que lo pongan todos los demás. Luego hablaremos de esto al final de la clase. La importancia de lo del bonito. ¿Sí? De que sea más guapo. Pero al final es imitar, imitar, imitar. Vendo, luego imito. Existo, luego imito en los mercados. Y lo hacen todas las compañías. Pero no quita, sino todo lo contrario, que para los líderes en los mercados, uno de los elementos fundamentales donde también es una función estratégica del marketing, sea la innovación. La capacidad está continuamente creando cosas absolutamente nuevas. Sorprendiendo al mercado. Tiene que ver con algo que se entiende muy bien. Si hemos dicho que el cliente es el centro de la organización, y si hemos dicho que lo que vamos a estar es continuamente escuchándonos para adaptarnos también a lo que él va cambiando y él va necesitando, eso nos obliga a estar continuamente innovando. Pero nos obliga también a conocer muy bien cuáles son sus necesidades. Y los clientes al final siempre tienen tres tipos de necesidades. Unas necesidades que nos cuentan que las tienen. Son necesidades que ellos expresan que las tienen. Nos las expresan. Las quieren de nosotros. Son las necesidades esperadas y expresadas por ellos. Necesidades expresadas y esperadas. ¿Sí? Pero hay otras necesidades que no nos expresarán, aunque sí las esperarán de nosotros. La investigación de mercados tiene que ayudarnos a descubrir eso. ¿Cuáles son esos segundos grupos de necesidades? ¿Qué las esperan exactamente igual, pero no las expresan? ¿No es igual en cualquier tipo de relación en vuestra vida? ¿Con cualquier relación que tenéis no tenéis necesidades que os expresan y que esperan de vosotros? ¿Pero no tienen también cualquier relación con vosotros en cualquier tipo de organización familiar, de amigos, etcétera, y también empresarial? ¿Necesidades con las personas que os relacionáis que no os expresan pero que esperan de vosotros? Y el tercer grupo de necesidades son esas que no esperan. Ni siquiera las esperan. ¿Cómo las van a expresar? No las pueden expresar, no las esperan. Pero vosotros podéis actuar ahí sorprendiendo al mercado. Podéis darle algo que ellos ni siquiera esperaban. Ese factor sorpresa genera mucha diferencia. Y ese factor sorpresa, que en todas relaciones muy importantes, humanas, de todo tipo, la importancia de la sorpresa, ¿verdad? Ese factor sorpresa te hace que te sientan, que te vean, que les emociones de una forma diferente a como les emocionan los demás. Cualquiera que penséis en una relación personal vuestra lo podéis saber. Es ese ramo de flores que llega a casa un día cualquiera, un lunes cualquiera, por ejemplo, esta tarde. Te invito a que lo pienses. Por lo tanto, el mercado hay que estar continuamente, ¿qué? Adaptándose a los diferentes cambios. Hay muchos, muchos. La gestión de la información hoy no es exactamente igual que en el pasado. Los desarrollos tecnológicos, podríamos estar aquí varios días hablando del desarrollo de la tecnología. La globalización, luego os comentaré algo de globalización. Dejadme que me quede con uno. Para mí es muy importante. Y no es porque los demás no lo sean. Se llama consumerismo. Y el consumerismo es el nuevo ismo del siglo XXI. Y el marketing tiene que empezar a entender realmente, y los estudiosos de mercados, la importancia que tiene el consumerismo. Que viene a decir lo siguiente. Hoy en día, gracias a los medios de comunicación, de información, a internet, etcétera, tenemos al cliente más informado que jamás tuvo la empresa, y el mercado, y los mercados, y la dinámica de mercados. Tenemos al cliente más formado y más informado. Tenemos a un cliente que es consumerista. ¿Qué significa? Que toma la decisión de la compra antes de llegar al punto de venta. Repito, la decisión de la compra la ha tomado antes, en su mayor parte de los casos, de llegar al punto de venta. Lo cual significa que los medios tradicionales de marketing puede que no nos valgan. O puede que muchas veces no nos valgan. Hoy en día somos capaces de saber qué coche queremos comprar ya en casa. Con nuestro ordenador somos capaces de construirnos nosotros exactamente el modelo que luego vamos a solicitar en el concesionario. Hoy en día, llevándolo al mundo de la medicina, pasan cosas como me contaba un amigo neurólogo mío el otro día, que le llega un señor, un joven, con su madre la consulta, y le dice, doctor, ¿por qué no le ha dado usted el inhibidor de la monoaminoxidasa B todavía a mi paciente, a su paciente, a mi madre? Y el médico le pregunta, oye, ¿a usted qué es? ¿Es usted neurólogo? El médico de atención primaria, ¿cómo sabe esto? Dice, no, ¿qué va? Yo tengo un taller de coches ahí al lado del Alcampo. Yo no sé nada de esto, lo que pasa es que he entrado en internet y he visto que es lo último que hay en el mercado. ¿Cómo usted a mi madre todavía no se lo ha dado? Si mi madre tiene Parkinson. Usted ya le tenía que haber dado esto a mi madre. Es capaz de pedirle al médico que le recete amoxicilina porque le duele la garganta, sin ni siquiera abrirle la boca para que le mire la garganta. Es decir, esto que se ve muy bien en medicina pasa en todos los mercados. Al final, lo que nos está ocurriendo es que tomamos la decisión de compra antes de llegar al punto de venta. El valor del vendedor ha cambiado. Y del vendedor no me refiero solamente a la persona física que hace representación de un producto, sino del vendedor como empresa que pone el producto al servicio del consumidor. Ha cambiado. Y tenemos que llegar antes, ¿verdad? Luego veremos cómo lo resolvemos esto actualmente y cuáles son los mecanismos que tenemos para esto. Por lo tanto, el driver fundamental está en el cliente y está en la mente del cliente. Y lo que nos interesa fundamentalmente en las primeras fases de aproximación a nuestros clientes es saber cómo, por qué, dónde, cuándo, para qué nos compra, qué nos compra, qué decide, qué le hace comprar. Ese es el verdadero driver. Ahora bien, para eso hay que entender, y es lo que pretendo en la clase de hoy, muy bien cómo es nuestro consumidor. Fijaros, hoy en día no somos burócratas, somos cosmócratas. Estamos encantados de probar todo. Lo que queremos es vivir todo. Nos da igual que sea la talasoterapia, que la cata de vinos, que el pilates. ¿Qué se pone de moda el pádel? Todos a jugar al pádel. Lo que queremos es vivir de todo y de todos. Es como si tuviéramos tiempo para todo, cosa que no es real, ¿verdad? De hecho, ya se lo trasladamos también a nuestros hijos. Nuestros hijos nacen con una agenda bajo el brazo. Antes decían con un pan bajo el brazo. Pues ahora tienen que nacer con una agenda bajo el brazo. ¿Qué significa? Significa que así ya le planificamos claramente que de 5 a 6 van a piano, de 6 a 7 ayudo, de 7 a 8 a tenis y de 8 a 9 a aprender cocina. Da igual, aunque tengan 6 años. Tienen estrés crónico antes de nacer. Nacen ya para empezar a tomar antipsicóticos y antidepresivos. O parecería que fuera así. Es una exageración. Pero es una exageración para entender cómo es el tipo de cliente de las diferentes tribus o públicos objetivos a las que nos dirigimos la mayor parte de las empresas en los mercados. Tenemos a clientes hiperocupados. Son cosmócratas. Viven en el mundo. Están conectados todo el día con todo el mundo. El consumidor ya no es una persona que está en casa, decide que va a salir a comprar sin saber qué comprar. Ha tomado muchas decisiones como veíamos antes, pero también le ha llevado a una cosa que mucho más que en toda la historia de la humanidad, no solamente quiere vivir todo, sino lo que manda es el tiempo. Toda demanda de tiempo es necesaria. El tiempo te está, es uno de los recursos con el que te la estás jugando también. No solamente con su dinero que está en su bolsillo, en su bolsillo o en su cuenta corriente, sino también con el tiempo del que dispone para dedicarte a ti. El consumo es mucho más rápido. El consumo, además, es competencia en la agenda de tu consumidor. Estos borders, los famosos libreros americanos, lo entendieron muy bien ya hace muchos años. Luego ya lo hemos visto en FNAC y en otros, ¿no? Se dieron cuenta realmente que la gente les compraba menos libros porque no tenía tiempo para leerlos. O porque no tenía tiempo para entrar a una librería y hacer un tipo de consumo, como siempre se hacía de libros, que uno cuando entra a una librería lo que quiere muchas veces, si no ha decidido la compra, es observar, mirar en las estanterías, coger uno, coger otro libro, coger otro libro, poquito a poquito, y al final tomar una decisión y llevarse una cantidad de libros. Uno de los ejecutivos más importantes de la organización descubrió que realmente lo que le faltaban a sus consumidores, a sus clientes potenciales, era tiempo. ¿Y qué pasó? Algo que hoy en día los consumidores, que estamos en este aula, lo tenemos muy resuelto, pero que en aquella época no estuvo resuelto. Fueron las primeras librerías en Estados Unidos que abrieron al mediodía y que cerraban a las 3 o las 4 de la madrugada, que te daban un café, no cerraban al mediodía y además te invitaban a café, que podías escuchar música dentro, incluso que había una sala de lectura. Es decir, te vendieron tiempo, empezaron a venderte tiempo. El tiempo forma parte de la demanda. Las empresas que no han entendido que el tiempo forma parte de la estrategia en la demanda o de las estrategias de demanda, creo que se están equivocando. Y esto además genera, esto del cliente hiperocupado, que está un poco a todo, que quiere de todo, que le interesa a todo, genera además que también, nunca en la historia de la humanidad, haya sido tan importante la famosa ley de Gossen o llamada ley de la insatisfacción creciente. Es decir, que no solamente somos insatisfechos crónicos, como siempre lo fuimos, sino que además esa insatisfacción es creciente, es continua, siempre va a más. ¿Sabéis? Al final lo que viene a decir esta especie de ley de insatisfacción creciente es que los consumidores nos cansamos de las cosas. De hecho, de una forma muy sencilla es esto. Nos cansamos además de atender nuestra necesidad o nuestro deseo siempre con el mismo bien. La ley de hecho dice así, dice cuando tú consumes un bien para atender un mismo deseo de forma repetida en el tiempo, lo que provoca es una insatisfacción creciente. Y por repetirlo de una forma más sencilla y entenderlo fácilmente, es que me canso para atender un deseo mío, una necesidad de usar siempre el mismo bien. Ese coche que me hacía feliz ya no me hace feliz cuando lo tengo, ¿antes cuánto era? ¿Cinco años? ¿Cuatro? ¿Ahora cuánto? ¿El primer año? ¿Ese perfume que compro, verdad? ¿Sí? Estos se han hecho pruebas muy bonitas en Estados Unidos con los perfumes, ahora que estoy pensando en perfumes se me ocurre una de ellas, ¿no? Que veremos detalles de estas pruebas cuando hablemos de consumo, de fisiología del consumo. Pero, por ejemplo, se sabe que las personas compran una botella de perfume, le quitan el primer celofán que lleva, ¿verdad? Le quitan el segundo, el segundo packaging que es la cajita, sacan la botella, hay mucha gente que esa cajita la guarda. ¿Sí? Y hay gente que la guarda solamente en los primeros días, después se cansa de la cajita y la tira. Pero los primeros días es como si hubiera que guardar todavía la botella en la caja, ¿sí? Para que vean la diferencia entre los primeros días y los siguientes. Ahora, fijaros qué curioso, la gente se observa lo siguiente, saca la botella, y estos son, digo, estudios con significancia estadística que se han hecho, ¿eh? Y los primeros días cuando se va a poner el perfume hace así, nada más. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando han pasado un mes o mes y medio con el mismo perfume en casa? Cuando la botella todavía está más de la mitad llena, que empieza a cansarme un poco la botella. Ya no he dicho el perfume, porque a lo mejor es mi perfume de toda la vida, ¿eh? Fijaros qué curioso, pero ese es el momento en el que el consumidor normalmente hace así, y utiliza mucho más, incluso lo dice a su hermana, ¿quieres un poco? Es como si tuviera ganas ya de que se gastara. O sea, al saberlo mejor, que no solamente somos infieles porque después compremos otro perfume, sino lo que se ha demostrado es que la mayor parte de las veces, en el orden del 72%, volvemos a comprar la misma marca. Luego, ¿qué pasa? ¿Que nos gusta abrir la caja? ¿Quitar el celofán? O sea, al final hemos comprado la misma. ¿Esto por qué sucede? Es la sensación de abrir cosas nuevas. Esto ya lo subieron, por ejemplo, los conserveros hace muchos años, ¿eh? Cuando hacían las latas muy grandes de conserver, se dieron cuenta que vendiéndolo en latitas pequeñitas vendían más. Y además podían cobrar más por ello. Cuando nosotros lanzamos Betadine en España, el Betadine al principio, en España y en el resto del mundo, el Betadine era un producto que tenía un litro. La solución antiséptica de Betadine. Cambiarlo a una botellita muy pequeñita, solamente de 50 centímetros cúbicos, mejorándole un poquito el tapón, hizo que se pudiera cobrar por esa botellita más dinero que por la de un litro. Los costes mucho menores, muchísimo menores. Pero los beneficios no os podéis imaginar también todos los grandes que fueron, ¿no? Tuve la suerte de participar junto con José Vicente Santa Cruz y otros compañeros de la empresa de entonces Asta Médica, en estos lanzamientos. Y son estrategias fundamentales en las organizaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un cliente insatisfecho. Un cliente que lo que quiere es estar continuamente probando cosas. Esto lleva a dos reflexiones importantes. O al menos a dos, algunas más, pero dos, en mi opinión, bastante importantes. ¿Cuáles son estas dos reflexiones? La primera. Somos infieles por naturaleza. ¿Qué significa? Que cuando yo voy con el carrito de compra por el supermercado y cojo siempre el mismo producto más o menos, hay un momento que hay cosas que me llaman la atención, que me hacen que pique. A todos os habrá pasado. Claro, ¿sí? Tú vas por el hipermercado, siempre compras lo mismo, pero hay un momento en que hay algo que te hace tilín. Y cuando te hace tilín, vuelves hacia atrás, ¿verdad? Y es como si algo te llamara mucho la atención, te provocara una atracción especial. Eso lo quieres coger, lo quieres meter en el carrito, te lo quieres llevar. Aunque luego llegues a casa, lo pruebes y digas, bueno, pues tampoco era para tanto. Más vale que hubiera cogido la chiquilín de toda la vida. Pero la realidad es que has picado. Los seres humanos somos infieles absolutamente por naturaleza. Eso significa que vamos a estar con ganas siempre de probar otras cosas. ¿Esto por qué es bueno para el marketing o qué tiene que ver con el marketing? Y solo estoy hablando de marketing, ¿eh? Yo porque os veo unas caritas en algunos, ¿eh? ¿Sí? No os quiero dar justificaciones para otras cosas, ¿eh? Veo por aquí alguna risa. Esto en el marketing tiene una importancia casi fundamental, clave, estratégica. Y es que sabemos que los clientes consumidores, incluso fans, aunque ahí lo tenemos más difícil, ¿verdad? De nuestros competidores en un momento determinado van a querer estar con nosotros si les ofrecemos algo de una forma diferente. O si les llamamos la atención de una forma especial. Ya aprenderemos a ver cómo se hacen estas llamadas de atención, ¿eh? Y cómo vendemos esta diferencia lo aprendemos en marketing estratégico. Y otra cosa muy importante. También entender que por la misma, nuestros clientes en un momento determinado, por mucho que pensemos que los tenemos fieles y completamente satisfechos, en un momento determinado van a querer irse y probar a la competencia. Van a querer estar con la competencia. Porque van a querer probarle, van a querer saber qué les ofrece la competencia. Así que entendamos que una de las respuestas, es decir, de las derivadas fundamentales de la fidelización en el marketing tiene que ver con la insatisfacción creciente. Como somos insatisfechos crónicos, de esto se aprovecha el marketing de alguna forma para penetrar en los no clientes. Es la primera consecuencia, pero no es la única. La segunda es que estamos compitiendo en el siglo XXI por una economía que le llamamos economía de la atención. Es decir, estamos compitiendo por estar en la mente de nuestros consumidores. Para que esa ecuación que hemos puesto de valor salga a favor nuestro, porque al final cuando el cliente decide si se lleva un producto o se lleva otro, lo que está valorando es si me llevo el producto 1, el producto 2, el producto 3, el producto N. En base a una serie de elementos que aprenderemos a construir. Pero al final lo que está es valorando que es lo que se lleva. Y lo está valorando también en base sobre todo a la percepción. Es decir, a esa atencionalidad que le hemos creado en la mente sobre lo que nosotros ofrecemos. Y ahí es donde nos la jugamos. Por lo tanto, si tengo clientes en el mercado que están insatisfechos, de forma creciente en el tiempo, tengo que ir modificándoles la atención que tienen sobre mi producto. O si no soy capaz de generarle esa modificación de la atención sobre mi producto, es posible que tengan más facilidad, estén más abiertos a picar, comillas, es decir, a caer, a decidir, a elegir por los productos de los demás. Por lo tanto, es muy importante trabajar muy bien la economía, entre comillas, de la atención. La atencionalidad, la atención de mis potenciales consumidores. Mis clientes de hoy, mis clientes del futuro, los que quiero tener. Fijaros, esto se entiende muy bien. Una persona normal, cualquiera de los que estamos aquí en el aula hoy, a lo largo de un día normal, entre que sale el sol y se pone la luna, y se pone el sol, perdón, y sale la luna, aproximadamente puede tener entre 4.000 y 5.000 impactos diferentes persuasivos a lo largo del día. Claro, nadie podemos recordar los 4.000, ¿verdad? Nadie somos capaces de recordar los 4.000 de ayer. Hay algunos que nos habrán llamado la atención de una forma especial, y ahora que os estoy diciendo esto, a lo mejor se está viniendo a la mente. El lóbulo prefrontal vuestro está trabajando para recuperarlo. Pero la mayor parte de nosotros no podemos recordar los 4.000. Vamos, ni 100. Salvo que hagamos una asociación de ideas. Pero entonces ya es forzada. Ya no es de forma automática la aparición de la decisión. Por ejemplo, si yo sé que llevo un coche que es Land Rover, puedo decir que ayer estuve con un Land Rover, y es una marca que me intentó persuadir porque yo llevo ese coche. Si tomo cerveza en casa, y es de la marca, imaginemos, Mahou, pues puedo decir que tengo las 5 estrellas en casa, y que es una marca con la que ayer estuve de alguna forma consumiendo. Me persuadió. Pero claro, esto es porque hago un pensamiento que se llama retroflexión o retropensamiento. Es decir, vuelvo a generarme un discurso para entender que es lo que ha pasado, pero de forma automática no me va a aparecer en la mente. Estamos luchando por la economía de la atención, es decir, estamos peleando por la marca, dejarla como huella, como impronta, en la mente de nuestros clientes. Esa es la clave. Claro, en una economía de insatisfacción creciente, o me diferencio mucho y dejo la marca de una forma determinada, o realmente tendré muchas dificultades para conseguir que mi cliente me vea. Solo que me vea. Ya no digo que me elija. Solo que me vea. Es decir, lo que llamaremos dentro de un ratito notoriedad de marca. Visibilidad. Con lo cual, cuanto más insatisfecho es el cliente y yo más me diferencie, sobre todo mi no cliente, más posibilidades tendré de captarle. Y tendremos que aprender estrategias para hacer esto muy bien. Por lo tanto, yo soy, luego elijo, dice el cliente. Como yo soy, elijo. Si quieres que elija por ti, sorpréndeme. Dame algo nuevo. Dime algo que no haya oído. Déjame una huella mental. Hazme saber algo que los demás no me han hecho saber. Diviérteme con lo que los demás no me divierten. Générame una experiencia que los demás no me dan. Ya veremos cómo se monta todo esto en marketing estratégico. Pero lo importante es que el cliente va a pensar esto. Oye, yo soy y por el hecho de ser yo elijo. Así que no importa que estuviera tanto tiempo contigo, ahora me puedo ir a la competencia. O ya me puedes decir lo que quieras competencia, no me convences porque estoy muy contento con mi marca. Ahí nos la jugamos claramente. Esto ya lo decía Bax Bani cuando éramos pequeñitos y volvíamos del colegio. Francisco, ¿verdad o no? Cuando íbamos a casa nos sentamos y nos decía Bax Bani, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿Sí? Empezaban siempre así, ¿no? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Y en el fondo lo que nos dicen los clientes también, ¿qué hay de nuevo, viejo? Es decir, ¿qué me das de nuevo? ¿Qué me ofreces? ¿Qué me cuentas? Steve George lo dejaba muy claro, lo dejaba muy bien, ¿verdad? Cuando Steve George decía, toma y ahora el iPod Nano, la versión 2.0, luego la 3.0, ¿verdad? El 2, el 3. No sé por cuál va ahora, si por la 4, por la 5, ya he perdido. Pero claro, ¿cómo no voy a llevar yo el iPod encima de la última versión solo por 250 euros? Me gusta decirle a mis alumnos muchas veces que si yo no llevo ese iPod en mi bolsillo, soy un don nadie. Vamos, me siento un don nadie. ¿Cómo voy a ser incapaz de no tener un aparato en mi bolsillo que sea él, a su vez, capaz de gestionarme? Me invento 90.000 canciones. ¿Qué hago yo por la vida sin 90.000 canciones? ¿Verdad? Aunque siempre escucho luego las mismas 20. Pero me hace muy feliz tener algo que es lo último, algo con lo que me sorprenden, algo que no tenía antes, ¿sí? Por lo tanto, al final, eso que sorprende es lo que miramos. Hace poco estaba dando una conferencia en el auditorio del Oceanographic de Valencia y detrás de mí, en la tarima, gigante, no podía decir la cantidad de metros que tiene, gigante, era un acuario, un acuario tremendo, con tiburones dentro y marrajos de estos, esta especie de tiburón del Mediterráneo y peces de todo tipo, ¿eh? Por la mañana, cuando yo vi que la gente entraba, porque éramos diferentes conferenciantes, la gente, todo el mundo, al entrar a la sala, que era así hacia abajo, y estaba abajo el escenario, digamos, con esa pecera gigante, toda la gente hizo el mismo gesto. ¡Guau! ¡Oh! ¡Jo! Cuando yo di mi conferencia eran las 4 de la tarde, la gente ya no veía los peces, le daba igual, llevaba allí todas las mañanas, como formaban parte de su paisaje natural, dejaron de verlos, os dais cuenta, ya no los veían, ¿sabéis lo que les llamó la atención cuando estaba dando la conferencia? Porque vi que todo el mundo miraba y hacía unas caras, me volví para qué, un buzo, pasaba un buzo por dentro de la pecera, iba a darle de comer o a limpiar no sé qué cosa, eso les volvió a llamar la atención, algo nuevo en un paisaje natural, ¿qué habían pasado? ¿5 horas? ¿4 horas? Señores, cuando algo forma parte de tu paisaje natural, dejas de verlo, y en neurociencia se conoce con el nombre de discriminación automática, y es muy bueno que el cerebro tenga esto, porque si no estaríamos locos, estaríamos atendiendo a todo, pero claro, la discriminación automática, ¿qué es lo que me hace? o también llamada discriminación cognitiva, lo que me hace es que no vea todo, y claro, eso, a la gente que nos dedicamos al mundo de las marcas y del marketing, hacer que los demás vean nuestra marca, nuestra marca esté visible, pues esto nos perjudica, obviamente que es lo que querré continuamente a través de mucha promoción, y a través de mostrar diferencias, innovación, etc., es ser siempre algo diferente dentro de todo el ganado, es decir, dentro de ese gran lineal del mercado, tengo algo que ofrecer que los demás me vean diferente a los demás, porque si me ven como las demás ovejas, dejan de verme, porque la mente encuentra lo que busca, lo que no busca no lo encuentra, para que lo encuentre lo que no busca tienes que sorprenderle, de ahí la importancia de la sorpresa, tienes que generarle una llamada de atención, el buzo, bueno, el ejemplo que os he contado, es una llamada de atención, ¿qué hace el marketing y cuál es una de las funciones estratégicas y fundamentales del marketing? generar esa especie de llamadas de atención, generadoras de deseo, que te vean como diferente, que te distingan de la manada, es decir, lo que hemos llamado el factor sorpresa, que continuamente generen diferenciación para mejorar la relación a través de la innovación, que son las tres patas que hemos visto de la banqueta fundamental de los nuevos paradigmas en el marketing del siglo XXI, esta es una de las claves, diferenciarnos a través de esto, y si no puedes cambiar mucho el producto y estar continuamente generando innovaciones disruptivas, que un día veremos lo que es, al menos genera algo que el marketing hace mucho, innovaciones replicativas, o lo que se llama también modulación, es decir, ve transformándole cosas al producto para que al menos siempre parezca nuevo, perceptivamente, o sea, perceptivamente la realidad al menos de ese producto parezca nuevo, es decir, las galletas que se llaman oreo, que ahora son, eran las normales de dos capitas de chocolate, verdad, así de galleta de chocolate y en medio azuquita, pues ahora resulta que nos las bañan por fuera como toda de chocolate, y luego de chocolate blanco, y luego nos la ponen en paquete de dos en dos, y luego las hacen pequeñitas, y las meten en un bote de plástico, y luego no sé qué más, es lo que hace H&S el champú que es capaz de tener X variaciones de una misma cosa en el mercado, esa es la innovación replicativa, Marcel Proust lo dijo de una forma fantástica y muy poética, dijo, al final no se trata de descubrir cada día una tierra nueva, se trata de ofrecer, yo digo ofrecer la tierra que tienes al menos de una forma diferente, que se perciba de una forma diferente, y eso es un factor sorpresa, a veces no podemos cambiar lo que somos, para generar cambios no discriminativos en el paisaje, es decir, para que no nos discriminen, pero generando pequeñitas diferencias, la gente atenciona de nuevo, la gente de nuevo se fija en nosotros, de nuevo nos genera un valor residual que ya tenemos con el producto, un valor nuevo que nos hacen que nos elijan, ¿sí? De eso se trata, por eso es importante también entender el concepto de insatisfacción creciente en relación a esto, Phil Corley lo dijo de una forma fantástica en esta definición, dijo que el marketing no es más que el arte de crear valor genuino para el consumidor, no es más que el arte de crear valor genuino para el consumidor, ahora traduzcamos bien la palabra genuino aquí, porque la palabra genuino aquí en el sentido de único, valor único para el consumidor, cuando tú eres capaz de dar un valor diferente único para el consumidor, la respuesta del consumidor es de seguirte, es de seguir contigo, es de fidelización, así que vamos a una parte ahora de la clase, en la que os quiero comentar cuáles son desde mi punto de vista seis elementos fundamentales, que para que todo esto lo podamos hacer bien, y que durante el curso trabajaremos en marketing estratégico y veremos cómo organizarlo, cómo hacerlo, cuáles son los procesos, lo llevaremos a nuestro plan de marketing, etcétera, pero no son las únicas, pero sí hay seis fuerzas fundamentales que tenemos que aprender a controlar y que las empresas tienen que gestionar y controlar muy bien en los nuevos paradigmas del siglo XXI. Fijaros, la primera fuerza es la globalización, el cosmócrata es global, da igual, ten la empresa de lo que la tengas, piensa en global, la gente que piensa en global, aunque tenga un bar en su barrio, en la esquina tiene mejores resultados, ¿qué significa pensar en global? Significa además estar a la última, significa valorar tendencias, significa entender dónde están los prosumers, aquellos que son tenders, que van marcando tendencias en los mercados, aunque sólo sea para decidir, y aunque en la decisión sea seguir como siempre fui, pero si no me lo he planteado, no me lo he cuestionado, no me estoy dando la oportunidad de cambiar, no me estoy dando la oportunidad de descubrir si mis clientes ya no quieren lo que les daba, no me estoy dando la oportunidad ni el permiso de adaptarme a las nuevas circunstancias, por lo tanto hay que ser global, no se puede no ser global, hoy en día el mejor restaurante italiano no está en Italia, lo dicen los críticos, no lo digo yo, los críticos de cocina, que saben mucho, no lo dice Fernando Botella, está en Nueva York, las mejores pastas Alfredo, ya no se pueden comer con la famosa salsa Alfredo, en Roma, si te los quieres comer tienes que ir a su restaurante de Orlando o a su restaurante de Nueva York, porque entre otras cosas se ha cerrado el restaurante de Roma, hoy en día la Copa América en las dos últimas temporadas las ha ganado un equipo que es suizo, ¿me puede decir alguien dónde está el mar y el océano que tiene Suiza? ¿pero saben pensar en global? Hoy en día se sabe que el club, el Chelsea Club, la mayor parte de los jugadores que tiene no son ninguno ingleses, ¿sabéis que hay un grupo que se llama Street Bain que ha ganado 4 o 5 años seguidos el concurso de música a nivel mundial de country? Ahora, lo que no sé si sabéis es que es un grupo ruso, ¿hace falta ser americano hoy en día para ganar el festival mundial de country? ¿qué pasa si además vemos por ejemplo a Concha Boica? ¿quién de vosotros con la mano en el corazón diría que es una cantante de flamenco? Ahora lo hace muy bien, es todo mestizo, el mundo es mestizo, es diverso, es global, ¿sí? Hace poco vi una foto del Papa de Reisinger, ¿verdad? con un tricornio de guardia civil, ¿no es eso global? La vida es global, no se puede no ser global, es una de las seis fuerzas fundamentales de los mercados del siglo XXI, o si te estás tomando esto, ¿sabes realmente en qué ciudad estás? Si te estás tomando esto, ¿sabes realmente en qué ciudad estás? ¿Podrías decírmelo simplemente poniendo esta foto? ¿Podrá ser San Francisco como podrá ser Madrid o Valencia? ¿Dónde estamos? Por lo tanto, es la primera fuerza fundamental. La segunda, entender muy claro y no huir de la tecnología, ni de todas las derivadas fundamentales de la tecnología. La tecnología es poder, sin ninguna duda. Ahora bien, la tecnología no es estrategia, es un acelerador estratégico, es un acelerador del resultado, pero lo que no podemos es centrar toda la función del marketing solo en tecnología, porque estamos muertos. La tecnología requiere de la conceptualización de los hechos. Cuando veamos marketing de relaciones en las clases, veremos la importancia de la conceptualización del conocimiento en las relaciones. Y luego hablaremos de CRM, y hablaremos de tecnología aplicada a esto. Pero no será lo importante, son herramientas de uso, son acelerador del éxito. Ahora bien, la tecnología es poder porque nos apetece, porque nos hace, perdón, así, ser más rápido en los mercados. Y hemos visto que uno de los elementos fundamentales para ganar es ser rápido. Y porque nos permite gestionar adecuadamente las bases de información. Y convertir las bases de información en conocimiento estratégico. Que son los realmente importantes. Hoy en día, en realidad, estamos conectados a pantallas. El mando de la televisión ha perdido valor. Porque hoy en día, en el sofá, cuando estamos sentados viendo la tele en casa, encima de nuestras piernas tenemos un cojín, o una mesita, y encima el ordenador. Y al mismo tiempo que estamos viendo una película o un concurso, tenemos cuatro o cinco páginas abiertas en nuestro ordenador. Que si el Gmail, que si el YouTube, que si el de la escuela, la página de la escuela, que me relaciona con mis compañeros, la plataforma, que si la de mi empresa, mi correo personal, si además lo tengo, tengo cinco o seis, y estoy continuamente haciendo zapping, zapeando, pero ya no solamente con la tele. De hecho, a veces no sé ni lo que está pasando en la tele. Estoy zapeando en mi ordenador, de una página a otra. El zapping ha cambiado, el modelo de zapping. El poder ya no está solamente en la televisión. Esto lo tienen muy claro en muchas marcas. Hoy en día gastan muchísimo menos recursos a lo que se llama publicidad, que ya aprenderéis, chicos, alumnos, los que no lo sabéis todavía, above the line. Y la ha transformado mucho en below the line, que os explicaré un día en clase lo que es y por qué se llama así. Es decir, en llegar de otra forma diferente a los públicos objetivos a los que quiero llegar. Tiene que ver con la tecnología todo esto. Entraremos en detalles durante el curso, pero entendamos la importancia que tiene la tecnología. Por daros algunos datos de si la tecnología es poder, YouTube tiene más de 250 millones de visitas al día. Un 40% de los ciudadanos juegan a la consola más de 10 horas a la semana, a cualquiera de las consolas, de las que hay en el mercado. Apple vende 9 millones de descargas de música por día. 9 millones de descargas. Twitter tiene 125 millones de usuarios en el mundo, pero lo mejor, más de 70 millones están activos de forma continua, en cualquier hora del día. De media. Diminuye un poco por la noche. Se crean más de 80.000 blogs al día. Flickr tiene registrado ya más de 1.200 millones de fotos. Facebook tiene más de 700 millones de usuarios en el mundo. No, se puede estar fuera de esto. Porque estar fuera de las redes sociales, este es el caso de Facebook, por ejemplo, de las diferentes redes sociales, de la comunicación en compartir, del concepto de la tecnología al servicio de compartir con los demás, es estar fuera del mercado. Perdonad que en esto sea un poco rígido en las formas de contarlo, ¿no? O incluso a veces que pueda sonar un poco a dogmático. No quiero que suene así. Pero os daos cuenta, o estamos así, o difícilmente estamos. Y esto las marcas lo han entendido muy bien. Y esto el mundo empresarial lo ha entendido muy bien. Y esto la función estratégica del marketing lo ha entendido muy bien. No se puede estar fuera de estas redes. El social media, veréis, la importancia que tiene en un momento determinado cuando trabajemos en clase esto. Hay que estar. No estar es no existir. Aunque digo, suene un poquito muy dogmático. Y hay que entenderlo bien. ¿Por qué? Porque hoy tenemos otra tierra, que es la blogosfera. Las tribus son comunidades de webblogs. De relaciones de otra forma. Nos relacionamos de una forma diferente. Hoy somos capaces de ver a dos niños que salen del colegio. Se van a casa de uno de los dos. Se sientan delante de una consola. Están todo el tiempo jugando. Prácticamente sin hablarse. Y cuando se van los dos a casa, uno le dice al otro, luego a las nueve y media nos conectamos en el messenger. Está toda la tarde juntos, dos horas. Sin embargo, ¿qué hacen después? Se conectarán en el messenger. Digo el messenger por decir un caso, o en cualquier red social de la que los niños entran. Es decir, el marketing y la tecnología lo que nos permite es llegar a la tercera fuerza. Y esa es la fuerza del connecting. Esta es la tercera fuerza. Vivimos mucho bajo la gestión del P2P. People to people. Yo soy porque nosotros somos. De tal forma que lo que nos une nos diferencia. Pero nos une. ¿Sí? Nos une y al mismo tiempo nos genera diferencia. Yo quiero ser yo con mi estilo, con mi forma, con mis decisiones, pero quiero ser yo porque formo parte del vosotros. Veréis que el marketing se ha inventado para esto un nombre muy gracioso dentro de un momento. Y es más, cuando vosotros no estáis me cabreo. O cuando vosotros no estáis no me gusta. O cuando entro y veo que tú no estás conectado conmigo ¿te pasa algo? No me hace sentirme bien. Necesito estar continuamente conectado con mi red. Porque compartir me va a hacer feliz. Pero claro, qué importante es esto para el marketing cuando el marketing sabe que es una forma muy fácil de llegar a los demás. Simplemente trabajando esos conceptos, esos elementos a compartir. Y generando diferencias ahí también. Y rompiendo también el paisaje. Fijaros, un dato para que veáis simplemente la importancia de la tecnología. En el año 2011 que está a punto de terminar según FGFK Emer que es una empresa de estudios de mercado americano, el 42% de los ciudadanos en Estados Unidos ha subestado en la red todos los regalos de la pasada Navidad. Ergo, tener cuidado con lo que regaláis esta Navidad. Se subastan, claro que sí. Se utiliza la red para todos, es un gran comercio. Y genera además algo que también es muy importante dentro del P2P y es lo que llamamos los Metsummers. ¿Qué son? Es que los consumidores ya no solamente son consumidores, son portavoces de nuestra marca. Somos lo que el señor Verdú llama sopjetos. Sopjetos. Es decir, somos sujetos y objetos de la comunicación con el mercado. No solamente somos objetos destino de las marcas, sino además somos sujetos de ellas, objetos de ellas, sujetos y objetos al mismo tiempo. Ahora, además de comprar o de que nos compren, los consumidores nos ayudan a vender y nos ayudan a vender porque están conectados y compartiendo con todos los demás. Son los nuevos virus de nuestra sociedad. Es el verdadero marketing viral. Nos ayuda mucho a generar relaciones. Es como si alguien aquí tiene la gripe, nos vamos cuatro con gripe, llegamos a casa y se lo pegamos a cuatro con gripe. Se provoca una expansión viral y es la mejor forma y esto veremos cómo se hace en marketing estratégico pero dejadme adelantaros ahora algo. Hoy en día ya casi no hacemos publicidad, lo que hacemos es iniciar conversaciones y lo importante de verdad es iniciar conversaciones. Hoy en día un jefe de producto puede ser jefe de producto desde el sofá de su casa. De hecho, será más bien un brand manager más que un product manager porque los product managers están medio muertos en la mayor parte de las organizaciones o por lo menos el clásico concentro de la P de producto que gestionaba el product manager. Hoy en día somos brand managers, significa que iniciamos conversaciones, somos capaces de mover a masas con un click, con un SMS, pero hay que aprender a ver cómo hacerlo y cómo hacerlo bien y cómo gestionarlo y cómo gestionarlo además con valor sostenible y con valor sostenible para la sociedad en todos los sentidos de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Y entraremos en esos detalles. Así que el cosmócrata además, si llego a la cuarta fuerza, otra de las cosas que le preocupa es su cuerpo. Fijaros, esto el marketing también lo utiliza muy bien. Jamás en toda la historia de la humanidad le había importado tanto su propio cuerpo, el físico, no solamente el cuerpo de Anone que veis ahí. Estamos preocupados por el cuerpo. Fijaros si es así y la importancia que tiene esto desde el punto de vista de consumo. Le hemos ganado a la vida 35 años, es decir, toda una generación. ¿Sabéis? Nuestros abuelos tenían una esperanza de vida media en torno a los 68, 70 años si eran hombres, un poquito más si eran mujeres y los padres de nuestros abuelos no vivían aproximadamente mucho más de 65 años, 62, 63 años. Nuestros hijos, ya no digo los hijos de los más jóvenes que estéis aquí, sino de los que somos un poco mayores, ya van a vivir 100 años. La esperanza de vida media ya va a ser de 100 años. ¿Sabéis una cosa? Todas las especies en el universo viven solamente 1,8 el tiempo que tardan en reproducirse. Por eso una mosca vive muy poquito tiempo, nace y prácticamente muere en el día. Sin embargo, una tortuga, os dais cuenta que vive 200 y pico años porque es que es muy difícil reproducirse para una tortuga. Pero ¿qué nos pasa a los seres humanos que nos hemos cargado una de las leyes básicas de la naturaleza? En lugar de morir a los 26 años o a los 30 años, como pasaba en otros siglos, ¿verdad? Somos capaces de vivir ya prácticamente hasta cerca de los 90 años, 80 y tantos años y dentro de nada superar los 100 años. Le hemos ganado una generación y esto es importante para el marketing, claro que es muy importante para el marketing. Fijaros, se le llama WAPS, Wealthy, Healthy, Older People. ¿Sabéis lo que significa? Que uno de cada tres europeos dentro de poco tiempo va a tener más de 50 años, o los tiene ya, ¿eh? En el 2020 el 50 de la población serán así, mayores de 50 años. ¿Sabéis una cosa? Un dato estadístico, disponen del 60% del patrimonio y es más, consumen más del 70% del resto de los segmentos. Y a partir de esta crisis que estamos viviendo en nuestros días no sabemos si todavía estas cifras todavía aumentarán más. Con el problema del paro juvenil. Luego, ¿son importantes las nuevas tribus, estas tribus para nosotros? Igual que la de los singles. Ya hay un congreso en Barcelona solamente de solteros. Las tribus están cambiando, el consumidor está cambiando. ¿Sí? ¿Por eso qué ocurre? Que muchas veces cuando nos dirigimos no sabemos diferenciar a unos de otros. Los vemos ahí y nos sabemos muy bien. Parecen lo mismo. Fijaros un dato interesante. En España se hacen aproximadamente unas 800 cirugías al día de estética autodecidida. Es decir, que no es necesaria. No entro en el juicio si es bueno, ni es malo, ni en la psicología, ni en nada. Simplemente es un dato. Lo cuento como un dato. O sea, hay 800 personas que se meten al día en quirófanos a hacerse una cirugía autodecidida de estética. ¿Por qué? ¿Es importante el cuerpo? ¿Lo aprovecha esto la comunicación en marketing, por ejemplo, la publicidad? ¿Y cómo lo aprovecha? ¿Cómo le da y cómo resalta importancia al cuerpo? Pues lo veremos cuando veamos publicidad y sobre todo publicidad de emociones. Veréis la importancia que tiene que ver. Fondré algunos de los anuncios que hicimos de Coca-Cola, etcétera, para Coca-Cola, donde veréis exactamente la importancia de la felicidad y asociación a cómo tienes tu cuerpo, tu body. ¿Sí? Por lo tanto, el cosmócrata está preocupado mucho por adelgazar, aunque luego sea capaz de comerse 3.800 kilocalorías de media al día, pero él está preocupado por adelgazar. Y además está muy preocupado por la salud. Fijaros, productos que se venden mucho son el Losec, el Viagra y el Prozac, que si los tratamos de otra forma sería para el estrés, para el no sexo y para la tristeza. O sea, fijaros, las enfermedades sociales como están relacionadas con la salud. Y además, cada vez más, somos ciudadanos DINs, que son doble income, no kids. ¿Sí? Querer vivir y compartir con una familia, pero si es posible sin hijos, son los hijos muy tarde. También le llaman DINs, otros autores. Doble income, no sex. Pero no es completamente cierto. ¿Sí? ¿Verdad? Otro de los pilares, el quinto de todos los que os estoy contando, tiene que ver con el diseño. Fijaros, aquí tenéis un libro que se llama Reimagina, que os recomiendo, que es de Tom Peters, uno de los padres más importantes, junto con Michael Porter, de Estrategia y Marketing. Y dice, es que el diseño marca la diferencia, dice él en el libro. Porque es lo que marca el gran hueco que hay entre el amor y el odio de una marca. El diseño marca la diferencia. Es cuando Steve George decía cosas como, a mí lo que me gusta, una vez le preguntaron, oye, ¿y qué nos puedes decir de las diferencias que tiene tu programa OMX frente a la competencia? Y él dijo, ¿diferencias? Las diferencias pasan porque la gente venga a las tiendas y les dé ganas de chupar los botones del ordenador. Lo dijo así, públicamente. No le importaba tanto el programa operativo que le estaban preguntando, el sistema operativo que había detrás, sino lo que quiero es que a la gente le den ganas de chupar los botones del ordenador. Es decir, que les parezca el ordenador sexy. Si me permitís decirlo así, es decir, atractivo, guapo, porque nos jugamos mucho con el diseño. Fijaros una frase que dijo John Juárez, el ex vicepresidente de Ericsson. No sé si tiene que ver algo lo de ex. Pero dijo, en Ericsson hemos perdido en el 2009 más de esa cifra tan grande de millones de dólares porque nuestros teléfonos móviles son feos. Diseño una vez más. ¿Sí? O fijaros lo que dice Reblon cuando dice, es que en la fábrica producimos cosméticos pero en la tienda lo que vendemos es esperanza. Diseño. Todo tiene que ver con el concepto de diseño. Nos jugamos mucho en marketing del siglo XXI con el diseño. Steve Jobs decía, el diseño es el alma de la creación. Se atrevió a decir esto. El diseño es el alma de la creación. Luego apostemos por el diseño. Y el último concepto, la sexta fuerza, tiene que ver con uno de los elementos fundamentales que trabajaremos en nuestras clases. Hoy lo voy a anunciar pero aquí entraremos muy a saco y muy en detalle. Al final todos vemos las mismas películas, todos escuchamos la misma música, lo que os decía antes, lo que nos une nos diferencia. Todo parece que escuchamos la misma música pero no es verdad porque todos vamos con un iPod o con un iPad o con una consola de cualquier tipo pero cada uno llevamos al mismo tiempo lo que nos une nos separa porque cada uno llevamos nuestras propias músicas adentro, la que hemos seleccionado, la que hemos elegido porque vivimos en un mundo de elegir. Fijaros, esto se llama y se conoce con el nombre de individualismo aplicativo y es una de las tendencias fundamentales que trabajamos en marketing. Lo habréis oído con otro nombre que es el de customización. Este sí, el individualismo aplicativo es la capacidad que desde la función estratégica del marketing hacemos para que lo que te une al mismo tiempo te diferencie, para que percibas eso que te está uniendo también de una forma diferente. Es esa gente joven que está hoy en día en una discoteca los viernes por la noche sobre todo en la fase hasta las 11 de la noche cuando no hay alcohol, jovencitos, etcétera y que los ves que cada uno está bailando de una forma. Todos comparten el espacio físico pero cada uno baila de una forma diferente como si estuvieran sonando músicas diferentes y efectivamente es que están sonando músicas diferentes porque un alto porcentaje de ellos si les miras tienen los auriculares puestos en el oído y están escuchando su propia música aunque estén en el mismo entorno con los demás. Es eso que un día cualquiera tú cuando salgas de vacaciones o los viernes te pones en un semáforo y miras a las familias que paran allí el coche que se van a ir fuera de Madrid que llevan toda la familia adentro, veréis, que llevan la radio puesta, normalmente la está escuchando el conductor y el resto, a veces hasta la persona que va al lado de la pareja o lo que sea y está escuchando música diferente y ves a los niños que están detrás cada uno escuchando una cosa diferente es lo que tiene que ver también con los coches te sientas en el coche y que ocurre que tú eres capaz de ponerte lo que nos une que es este habitáculo nos diferencia tú eres capaz de ponerte una calefacción y tu pareja que va al lado otra calefacción diferente yo os invito a que un día cogeis un termómetro y miréis la diferencia veréis que no hay ninguna ahora y lo bien que te sientes sabiendo que tú puedes ir a 25 grados y tu pareja 30 ahora coge un termómetro y mídelo verás la sorpresa que te llevas pero te sientes bien eso es la customización hay coches como este el Epsilon por ejemplo que tiene hasta 554 o 55 maneras diferentes de ser customizado solamente la gente compra 4 o 5 pero ellos ofrecen hasta 555 formas ¿por qué? lo veremos en las leyes del consumo y en la fisiología del consumo que eso te ayuda a elegir por esta marca en lugar de por otras es más es tan así y tan diferente y queriendo sorprender en el mercado lo que hemos dicho antes de estar creando cosas nuevas que es capaz de darte un bolso de piel que es exactamente igual que la piel que tiene la piel que has elegido para el coche ahora no pienses que es para ti ese bolso normalmente femina chica porque normalmente es una chica joven el target que compra este tipo de coches no este bolso es para una cantidad de perfumes que te van a regalar con el coche para que tu coche huela diferente al de todas las demás y al de todos los demás o sea más personal es el mundo de la personalización es el mundo de todas las marcas es el que hace Nike por ejemplo cuando entras en su web y eres capaz de crearte tus propias zapatillas si por ejemplo te gusta el tenis como me pasa en mi caso que te ocurre que tu ves a Rafa Nadal que sale a la pista con una Nike que de tal se ha pintado un torito y pone Rafa lo habéis visto alguna vez ¿no? pues yo me pongo una cabrita y me pongo Fer y ya está y me siento igual de bien cualquiera lo puede hacer es el de Adidas que si vas a las tiendas de Adidas hoy en día te venden las tres rayitas de Adidas blancas y te dan con las zapatillas una caja de rotuladores que además se borran ¿para qué? para que te los pintes cada día del color que te dé la gana o unas tiritas de plástico que se meten ahí y que eres capaz de customizar absolutamente tus zapatillas lo que nos une nos une pero al mismo tiempo nos separa nos hace ser iguales y al mismo tiempo diferentes esto hace que llegue una nueva idea y es entender que la era en la que vivimos es la era de la elección y que por lo tanto las compañías y las marcas tienen que dirigirse a los mercados entendiendo que la demanda ya no es única como antaño sino que la demanda consiste en millones de demandas individuales dicho de una forma más simpática de decisiones individuales y hay que trabajar además a través del concepto de valor que hemos visto allí tanto las elementos o características o atributos funcionales como los emocionales dirigidos a todas estas decisiones individuales tal es así que se han inventado ya una palabra para hablar de esto y se le llama teamvidualismo y el teamvidualims es esa función básica estratégica que me ayuda a entender que me dirijo a un grupo completo sabiendo que cada uno es un individuo completamente diferente soy un individuo con unas preferencias personales pero dentro de un consumo colectivo y necesito saber cuáles son tus preferencias personales porque me voy a relacionar contigo en base a esas preferencias únicas tuyas al mismo tiempo sabiendo tú y yo yo como marca como empresa tú como consumidor potencial que pertenecemos a un círculo que pertenecemos a un team pertenecemos a un grupo pertenecemos a una tribu por lo tanto hoy los productos para poder cumplir todo esto no sobra con que sean idóneos como antaño no van a lo racional están continuamente adaptándose pero además de adaptarse están atrayendo van más a lo emocional ¿sí? no se basan solo en la información se basan fundamentalmente en la individualización es decir tienen que ser sexys también tienen que gustar actualmente hay que correr más deprisa para estar siempre en el mismo sitio pero hay que correr más deprisa y esto que te hace te hace que puedas ser diferente en los mercados por eso el marketing que ha hecho con estas seis ideas y con todo lo que hemos visto por la mañana ¿puede el marketing con todo esto que estamos viendo? ¿puede la función de marketing estratégica en las organizaciones con todo esto? pues la respuesta es sí lo está haciendo y parece que lo está haciendo muy bien hay un modelo de marketing que es el marketing de hoy que es capaz de distinguir todo esto muy bien y que es capaz en mi opinión de hacerlo bien pero para eso hay que empezar a cambiar algunos viejos paradigmas uno de ellos el famoso el marketing es una mezcla de cuatro variables producto precio plaza promoción no es que sea falso es que no es suficiente no es que esto no lo podemos utilizar hoy en día en marketing estratégico y en clase aprenderemos a utilizarlo sino que no es suficiente y desde luego está centrado ese marketing ese viejo paradigma fundamentalmente en un sentido ombliguista donde el centro de la organización es el producto o el servicio que ofrezco y no el consumidor como hemos visto aquí donde mi objetivo final es que me compres porque tengo lo mejor y no lo que tú percibes que es mejor para ti ¿de acuerdo? así que esos viejos paradigmas basados en las famosas cuatro P's basados fundamentalmente en lo que se llamó el marketing mix etcétera no han perdido valor pero sí fuerza no han perdido criterio en la estrategia de marketing pero sí fuerza no tienen la relevancia en los nuevos mercados y con el nuevo tipo de consumidor que tuvieron en el pasado por eso en las clases de marketing de aquí de la escuela no solamente conmigo sino también con otros compañeros con otros profesores lo que veréis y lo que veremos fundamentalmente es cómo distinguir cuál es el marketing del siglo XXI cuáles son estos nuevos paradigmas que están basados en estas seis fuerzas de atracción competitiva que necesitan los mercados actualmente ¿sí? y por eso el marketing de hoy se ha centrado en otras cosas se ha centrado en la combinación de tres modelos estratégicos de marketing el primero el llamado marketing de precisión también se le conoce con el nombre de marketing de relaciones el segundo el llamado marketing de experiencias ¿en qué? se basa en lo fundamental si consigo que experimentemos algo juntos tendrás muchas más ganas que raros quedarte conmigo mucho más tiempo ahora os explicaré un poquito más en detalle y muy de una forma hoy hoy todavía muy rápida el por qué y el tercero el marketing de percepción ¿por qué? porque en la percepción nos jugamos como ven la realidad lo hemos visto en la ecuación con la percepción nos jugamos la satisfacción del consumidor ¿sí? y veremos que detrás de la P de percepción está la marca y la gestión de la marca y de la identidad está también el posicionamiento y cómo aprender a hacer buenos posicionamientos todo esto es lo que veremos durante el máster ¿sí? el marketing de precisión ¿por qué? porque hoy en día utilizo los data mining la tecnología el servicio de saber querer y saber perdón a qué clientes me dirijo qué clientes me interesan cuáles son prioritarios para mí con qué estrategias a unos y con qué estrategias a otros con qué modelos promocionables a unos y con qué modelos de promoción promocionar a otros el mismo producto que me generan focalización aprenderemos a entender qué es un segmento y cuál es la diferencia entre un segmento y un clúster y cuál es la diferencia entre una segmentación y un profiling y qué significa hacer targeting que no es lo mismo que segmentar todo este tipo de herramientas que tenemos en el marketing del siglo XXI han cambiado el paradigma estratégico clásico del marketing y esto es lo que hace el marketing de precisión y se basa en una idea fundamental y es que antes de cualquier relación y eso os pasa en vuestra vida igual tiene que haber ¿qué? ¿qué tiene que haber antes de cualquier relación? ¿cómo? ¿qué tiene que haber antes de cualquier relación? Información ¿me dejas que lo diga de otra forma Francisco? Conocimiento si no nos conocemos ¿qué ocurre? que no nos podemos relacionar ¿cuál es la diferencia entre la información y el conocimiento? la diferencia es que el conocimiento es la gestión de la información cojo la información la gestiono de una forma adecuada y gracias a eso tengo marketing de precisión tengo muchas herramientas y al gestionar adecuadamente esa información me permite tener conocimiento estratégico aprenderemos en marketing estratégico a trabajar con conocimiento estratégico ¿de acuerdo? es la información gestionada eso es lo que hay antes de cualquier relación el conocimiento si no nos conocemos nos podemos relacionar antes primero ¿qué tendremos que hacer? conocernos ¿y qué significa conocernos? significa que te conozco sé lo que necesitas y soy yo el que te lo va a dar y también te lo puedo decir de otra forma me conoces sabes lo que te ofrezco y por eso te decides por mí este fundamento este elemento básico que acabo de comentar es fundamentalmente lo que persigue el marketing de precisión es muy complejo y en clases lo iremos viendo entonces los datos nos sirven muchas veces para mucho la información no es lo fundamental lo fundamental es el conocimiento y distinguir estas tres cosas porque hay muchas empresas que creen que hacen mucho marketing de precisión porque tienen mucha información es decir muchas bases de datos pero tienen muy poco conocimiento estratégico y da igual tener mucha tecnología y mucha información si detrás no hay conocimiento estratégico lo que hay que aprender es a gestionar adecuadamente el conocimiento esto es lo que hace el marketing de precisión y lo veremos en el máster y nos permite claramente conocer a nuestros clientes muy bien hasta el nivel de profundidad que necesitemos conocerlos obviamente depende de las tribus y de los tipos de productos y nos permiten además hacer las estrategias más modernas del marketing que son las llamadas de clienting es decir nos ayudan a entender cómo aumentar la cantidad y la calidad de los clientes con los que nos relacionamos no solamente la cantidad sino también la calidad es decir la decisión de a cuáles voy y a cuáles no y con qué gastos de recursos dicho de otra forma lo que nos permiten es hacer que los clientes permanezcan más tiempo con nosotros que los clientes aumenten la cantidad de transacciones que hacen con nosotros y además lo hagan de una forma más rentable y otra cosa que nos recomienden que hablen de nosotros que nos ayuden a generar notoriedad de marca esos son los tres elementos claves de este marketing llamado de clienting o de relaciones o de precisión uno de los tres modelos de marketing estratégico en el siglo XXI pero no el único y por qué se entiende bien el modelo de precisión o el modelo de clienting porque al final lo que yo voy buscando es la satisfacción del cliente finalmente voy buscando esto a base de qué de ofrecerle un valor un valor que él perciba nos viene muy bien para entender estas ecuaciones que antes habíamos visto claro cuando yo aumento el valor percibido aumenta la satisfacción del cliente lo cual es una especie de rueda que siempre está girando eso me hace que tenga un comportamiento más leal haya más loyalty más fidelidad quiere decir que sea al 100% no garantía sea al 100% no pero más fidelidad por lo tanto aumentará la rentabilidad en la relación con el cliente y yo en la medida que siga aumentándole el valor percibido es decir que introduzca nuevas cosas para generar más valor entra una especie de rueda que se conoce con el nombre de círculo virtuoso de la relación hay que generar una especie de círculo virtuoso de la relación con el cliente y que se basa en esto en dar valor satisfacer desde ese valor y así aumentar la fidelidad por lo tanto el concepto de valor y el concepto de satisfacción tal como lo hemos visto son fundamentales para esta parte del marketing que veremos en las clases el de relación dicho de una forma más simpática muchas veces lo que se trata en la función de marketing es de dar libre por gato no al revés es la función de marketing la que me ayuda a entender que puedo superar las expectativas de mi cliente demos libre por gato no gato por libre de eso se encarga el marketing de relaciones porque el objetivo que perseguimos al final es que el cliente no necesite otra empresa para atender su necesidad es decir que no nos pase esto en el mercado que estés viendo en la fotografía parece que tenemos una relación que va muy bien ¿verdad? pero hay momentos en donde algo se nos está escapando es decir aumentar lo posible la fidelidad cosa que hemos visto que es muy difícil pero es uno de los objetivos estratégicos que sigas conmigo crear clientes y que estén satisfechos y permanezcan en el tiempo conmigo el segundo que hemos visto es el marketing de experiencias dedicaremos casi una clase entera a lo largo del máster a hablar de cómo crear experiencias y marketing de experiencias además es mi especialidad y es lo que más me gusta y veremos publicidad de experiencias y veremos otro tipo de actos que generan experiencia ¿por qué de experiencias? es muy fácil porque la experiencia es la mejor forma de hablarle a la emoción y al principio de la clase hemos dicho que la mayor parte de las decisiones las topas por experiencia vamos a ver una forma de explicarlo muy claramente es entender muy bien las marcas que están alrededor de la experiencia por ejemplo Harley Davidson hay gente que es capaz de ponerse aquí grabado un tatuaje para toda la vida que pone Harley Davidson ¿sí? y muchas veces en el otro brazo se pone en el nombre de su novia Ana por ejemplo os aseguro que caerá antes el tatuaje donde pone Ana que el otro el de Harley Davidson que le genera una experiencia única es muy difícil que se lo quiera quitar a lo largo de su vida la fidelidad es prácticamente del 100% algo muy raro le tiene que pasar ahora este puede que donde pone Ana luego ponga Sara hasta en cosas de este tipo o por ejemplo fijaros no solamente pasa con Harley Davidson porque no vende motocicletas vende experiencias o Star Wars no vende café vende experiencias o el Club Med no vende vacaciones vende experiencias o el Circo del Sol no vende circo vende experiencias o Guinness no vende cerveza vende experiencias porque quien de vosotros pagaría por un café 3 euros y medio y si el verano 5 euros porque le llaman Fra Puccino y es todo hielo pagaríais 5 euros por eso y 2 y medio por un glaseado que no le quieren llamar ni donos no lo pagáis porque es una experiencia lo pagáis porque llegáis a ellos hacen un montón de preguntas de como quieres el café si quieres un shot extra de café si quieres vainilla o que quieres en el café y eso que en España preguntan poco porque saben que a los españoles no nos gustan que nos pregunten mucho porque si no terminamos diciéndonos métete el café donde te quepa si fueran a Estados Unidos te hacen un montón de preguntas segundo además te preguntan el nombre ¿cómo te llamas? y tú dices Raúl y te miran con una carita con una sonrisa y se ponen escrito en el vaso con un rotulador gordo para que se vea muy bien Raúl y te dicen que pase usted un buen día claro que pase usted un buen día pero si no te lo dice ni tu pareja no te lo dice nadie y estos tíos ya de ahí te dicen que pase usted un buen día en un ambiente de más agradable ¿verdad? con unos sofás una música un olor que se han encargado de crear ¿verdad? esa es la experiencia por la que tú pagas y encima te dan el café en un vaso de papel reciclable eso sí sostenible pero claro tú sales con el café a la calle y nada más estar andando por Madrid con el café dices joder Tom Hans en Manhattan y yo en Madrid es toda una experiencia es por eso por lo que pagas tres euros y medio no es por el café que a unos os gustará y a otros no ¿de acuerdo? es las experiencias mirad las experiencias tienen que ver con las emociones si no hay experiencias no hay emociones si no hay emociones no hay conexión si no hay conexión no hay marca si no hay marca no hay venta así de claro y como lo que queremos es vender y el último el marketing de percepción el tercero y el último se trata de generar una percepción positiva por el valor de la marca que te aporta y esto se puede trabajar entendiendo muy bien algo fundamental ¿qué significa? percepción la percepción es una creación virtual que tu mente hace de algo es una creación virtual repito que tu mente hace de algo es decir que tu cerebro le da sentido y genera un marco de referencia sobre algo y la percepción se puede modificar y si te ayudo a modificar la percepción o te estimulo para que modifiques tu percepción te ayudo a entenderme a mí como marca de una forma diferente a como entiendes a las demás marcas con las que compito y por eso yo seré una marca de whisky muy diferente a otra marca de whisky una marca de cola diferente a otra marca de cola una marca de motos o de coches diferente a otra marca porque te ayudo te estimulo de alguna forma a cambiarte la percepción sobre lo que tú ves de mí a modificar esa realidad por eso el marketing de percepción tiene mucho que ver con el posicionamiento en clase dedicaremos mucho tiempo a trabajar el posicionamiento como crear un posicionamiento como buscar los determinantes positivos sobre los que se genera un posicionamiento definiremos que es posicionamiento pero ya os adelanto algo posicionamiento no es más que la capacidad de ocupar un lugar diferente en la mente del consumidor posicionar un producto es ponerlo en la mente de los consumidores Jack Ries y Altrout hablaron mucho de esto y traeremos algunas de sus reflexiones a clase sobre todo las 22 leyes inmutables del marketing que se basan en esto en el posicionamiento ahora el posicionamiento es lo que crea la verdadera diferencia en los mercados por eso muchas veces es más importante llegar a la mente del consumidor que al punto de venta porque en la mente del consumidor es donde se produce la diferencia y la decisión de compra no tanto en el punto de venta este es uno de los nuevos paradigmas también de nuestro marketing en el siglo XXI así que realmente cuando llegamos ahí y miramos así ¿cuál es la diferencia de los productos? no lo sabemos es como buscar a Wall-E no lo encuentran no lo ves son todas las ovejas iguales no hay una abeja negra como antes hemos visto diferente no hay nada que te llame la atención no lo estás buscando puede haber una compra compulsiva claro que sí fría que la coge sin pensar claro que sí pero si me interesa que hayas decidido por mi marca incluso antes de ir al punto de venta tengo que hacer un buen posicionamiento y esta será una de las herramientas fundamentales que trabajaremos en estrategia el cómo crear posicionamientos y en qué se basan los posicionamientos y cómo se hacen bien porque si no somos capaces de diferenciarnos en los mercados lo que somos es el hombre invisible en realidad no nos ven somos el hombre invisible por el contrario si somos capaces de diferenciarnos bien empezamos a trabajar la marca que es el segundo elemento fundamental de la percepción no es lo mismo posicionamiento marca el posicionamiento hemos dicho que es ese espacio mental que ocupamos en la mente del consumidor sin embargo la marca es la identidad de lo que el producto es la marca recoge el posicionamiento pero recoge muchas más cosas cuando pensáis en una marca sois capaces de hablar de la personalidad de marca si me permitís entre comillas lo de personalidad la identidad de marca es decir todos esos caracteres que le diferencian de todo lo demás mientras que el posicionamiento veremos que es un elemento un atributo característico único de ese producto pero las marcas son muchas cosas aprenderemos a gestionar marca pero hay que entender la marca como lo que verdaderamente nos genera una diferencia en los mercados que los otros no tienen la marca no es el logo el logo forma parte de la marca la marca es la identidad y aprenderemos a trabajar y a crear marcas porque de ahí de ahí nace la notoriedad la visibilidad de ahí nace la posibilidad de que nos vean diferentes dentro de un grupo es decir de que no se produzca la discriminación cognitiva y eso nos permita que nos elijan fijaros esto cierra un círculo fantástico que tenéis que aprender y que es la justificación final del marketing y que sería el end point que a mis alumnos os pongo para el final de este módulo de marketing por allá por el mes de marzo y es entender que todo lo que hacemos todo lo que hemos hablado hoy con los nuevos y los viejos paradigmas del marketing son solo para generar notoriedad de marca ¿y por qué? porque es un círculo virtual del marketing virtuoso del marketing y es el siguiente cuando yo genero notoriedad y si es muy grande mejor genero conocimiento de marca en el mercado al generar más conocimiento de marca en el mercado genero más conexiones con los potenciales consumidores al generar más conexiones consideran muchas más veces mi marca es decir deciden más veces por mí y por lo tanto compran mucho más veces pero sabéis lo mejor y por qué es un círculo cerrado porque cuando me compran más sabéis lo que aumenta mi notoriedad de marca es decir mirad el círculo de esta forma todo lo que hacemos es para generar notoriedad de marca porque la notoriedad de marca es lo que genera es más ventas ¿y cómo cerramos el círculo? diciendo que más ventas lo que me genera a sus veces es más notoriedad de marca ese es el famoso círculo virtuoso del marketing trabajaremos para conseguir mucha notoriedad de marca para eso haremos un plan estratégico de marketing para un producto nuevo que ya estéis trabajando en él ¿con qué objetivo final? generar la notoriedad de marca en el mercado target al que se dirija ¿para qué? para vender y cuanto más vendamos la buena noticia es que generaremos más notoriedad de marca por lo tanto es un círculo cerrado fundamental ¿bien? Phil Kohler lo ha dicho de una forma fantástica ha dicho el rendimiento del marketing es decepcionante en el siglo XXI refiriéndose a los viejos paradigmas del trabajo en el marketing las famosas 4Ps etcétera y ha dicho debe sustituir al viejo marketing por uno nuevo que sea holístico tecnológico y estratégico estratégico basado en estos tres elementos claves que os acabo de decir esto lo ha dicho él y al final ¿por qué? porque ahí es que es el marketing ya no es como nos lo contaron el marketing ha cambiado no es como nos lo contaron tiene un nuevo paradigma las organizaciones y las empresas tienen que empezar a adaptarse a este nuevo paradigma de marketing y que al final es muy sencillo todo ha cambiado y seguirá cambiando hay que entender esto he puesto una corona porque el cliente es el rey más que nunca y no es una ahora en el siglo XXI no es solo una frase hecha es una realidad el cliente es el rey y si es el rey es el que manda y es el que decide y puede hacerlo gracias al exceso de oferta que tiene de información en el mercado y además le encanta elegir a este rey le encanta elegir y ¿sabes qué? lo va a hacer y te puede dejar fuera por lo tanto ¿qué tendrás que hacer tú? hacer lo que el cliente quiere y ¿qué es lo que el cliente quiere? quiere que le des notoriedad notoriedad de tu marca que te diferencies en su mente en base a todo lo que hemos visto hoy y para eso quiere que le gustes le encanta que le gustes ofrécele por lo tanto una propuesta de valor diferente ya hemos visto lo que es el valor aprenderemos en clase de hacer propuestas de valor tanto funcionales como emocionales eso significan la F y la E hazle una propuesta de valor funcional y emocional que sea diferente y diferenciable ¿qué significa que sea diferenciable o diferencial? significa que él también se sienta diferente por estar contigo no solamente que tú le ofrezcas una diferencia sino que por el hecho de formar parte de ti y de tu marca se siente diferente y está dispuesto a contarlo a los demás que pueda pagarlo obviamente que pueda encontrarlo fácilmente que te encuentre fácilmente que esté a su disposición que pueda compartirlo con los demás porque le va a encantar y que pueda opinar dale esto al cliente porque esto es lo que quiere el cliente del siglo XXI y nada más muchas gracias ha sido una introducción ha sido una clase de introducción todo esto lo trabajaremos con los alumnos durante todo el máster y estos son nuevos paradigmas que tenemos que aprender a gestionar en la función estratégica de marketing en el marketing del siglo XXI muchas gracias ha sido un placer enorme gracias muchas gracias gracias